Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola, buenas noches. Soy Ariel, taxista. Cuando era chico vivía en el interior de la provincia de San Luis. Ahora estoy en la capital. Vi varias veces OVNI. O sea, platos voladores le llamamos nosotros. O bollo. Y sí, lo vi que jugaban así muy cerquita. Muy cerquita. Ponerle a 1500 metros. 2000 metros. Donde yo estaba parado a la orilla de mi casa. Después a la noche, temprano. Y esa zona donde yo vivía es el límite con Mendoza. A 7 kilómetros del río de Zaguayra. Bueno, espero que sirva de algo. Abrazo. Rehacenme con el programa. Pero ya me tengo que bajar del auto. Me gustaría. Me gustaría escucharme. Pero ya me tengo que bajar del auto. Buenas noches. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, hola equipo, ¿cómo va? Soy Leo de Florencio Varela. Bueno, les mando un audio para contarles un caso que me pasó cuando era chico. Cuando tenía 5 años. Allá por finales de los 90. Íbamos con mis viejos. Nosotros vivimos al fondo de Florencio Varela. En una zona que en ese momento era campo total. Y bueno, con mis viejos ese día habíamos ido a comer a casa de unos amigos de mi papá. Que vivían acá también en la zona. Cerca de nuestra casa. Me acuerdo que era invierno. Que hacía mucho frío. Estaba lloviznando. Eran cerca de las 6 de la tarde. Y cuando llegamos al lugar, al campo. A la casa del amigo de mi papá. Desde la tranquera, desde el portón. Hasta la casa había unos 200 metros más o menos. Entonces, íbamos con la camioneta. Cuando vemos que de un lado del camino. Del camino de entrada a la casa. Saltó una figura por enfrente del vehículo. De la camioneta. Nos asustamos. Mi viejo frena. Porque vimos que no era ni un animal. El aspecto que tenía era como una criatura. Pero, como un niño. Pero fue un pantallazo. Una cosa de un segundo. Bajamos. No vimos nada. Mi viejo siguió. Camino. Y... Bueno, cuando llega a la casa. Le comento al amigo. Nos pareció raro. Porque minimizó el asunto. Hizo como que... Era una tontería. Se burló. Hizo un chiste. Y bien. Seguimos. Pasan un par de horas. Van a comprar comida para comer a la noche. Y dejan las cosas, me acuerdo, en el baúl del auto. Entran adentro de la casa. Estaban tomando mates en un momento. Dicen, bueno, vamos a buscar las cosas que están en el auto. Para hacer la comida. Cuando abren el baúl del auto. Toda la mercadería estaba comida. Porque había marcas de dientes. Me acuerdo patente en un paquete de queso. De queso fresco. Estaban las marcas de los dientes. Y la comida estaba toda rasgada. Tirada por el piso. Un desastre. Mis viejos se asustaron. Le preguntaron qué pudo haber sido. Y ellos dijeron, no, capaz que es alguno de los animales de los vecinos. Alguna oveja. O sea, empezaron a decir cualquier tontería para minimizar el asunto. Bueno, a todo esto se hace la noche. Se hacen más o menos las 10 de la noche. Y estaban tomando un café, me acuerdo. Y se empieza a escuchar ruidos de cadenas al costado de la casa. Ruidos de cadenas. Les pareció raro incluso a los dueños de la casa, ¿no? A los amigos de mi viejo les pareció raro. Salen a ver. Me acuerdo porque yo me habían dicho, vos quedate acá. Pero yo fui, me miré por la ventana. Había neblina. Todo oscuro. Cuando abren la ventana nos asustamos porque estaba lleno de ovejas. Lleno de ovejas. A las 10 de la noche, oscuro. Yo me veo un cagazo. Y bueno, ahí mi viejo le dice. No, escúchame. Luis se llamaba el amigo. ¿Qué pasa? Porque están pasando cosas raras. ¿Qué está pasando? Entonces ahí el amigo agarra y le dice. Mirá, te voy a decir la verdad. Nosotros, desde que nos mudamos a esta casa, pasaron un montón de cosas raras. Y ahí le cuente. Le dice, son duendes. Él los catalogaba como duendes. No sabemos qué era. Pero el tipo le dice. Están acá desde antes que nosotros nos mudemos. Nosotros cuando compramos la casa ya estaban acá. Los hemos visto. Pero nunca nos hicieron nada malo. Sí hacen estas travesuras de soltar animales. De romper cosas. De prender las luces. De abrir las canillas. Pero supuestamente, según ellos, habían llamado a una persona especialista en esos casos. Y le había dicho que los duendes estaban en la casa para protección. Que protegían la casa. Que cuidaban a los animales. Que cuidaban a la familia. Y que mientras ellos no le hicieran nada. Los duendes, entre comillas, no les iban a hacer nada. Así que nada. Eso es algo de lo que nos pasó. Me pasaron muchas cosas así raras. Pero este era un caso puntual que lo tengo marcado desde chico. Y que fue bastante raro. Así que nada, Héctor. Un abrazo a vos, a la radio. Los escucho todas las noches. Y nada. Nos vemos la próxima. Les mando un saludo. Buenas noches, Rosy. Te habla Juan de Aldobonzi. Yo fui militar. Cuando era chico, a los 17 años, estando en los regimientos. Hay un ataque desde el exterior. Entonces todo el personal que esté en ese momento afectado a la guardia. Hay que tomarle unos puestos especiales que hay. Y me tocó arriba de la azotea. Tercer piso. Sin terraza. Quedar ahí de guardia casi toda la noche. En un momento de la noche. Sueño como que estoy en mi casa. Y abro los ojos justo en el momento que estoy dando un paso en el aire. El siguiente paso iba a ser en el vacío ya. Me volví. Pude volver para atrás. Desde el momento me hizo contrapeso y me tiró para atrás. Te juro que se me fue el sueño. Ese fue el sueño blanco. De que yo soñaba estar en mi casa y estaba ahí con el viento agrado ahí arriba de esa terraza. Y me veía sentado caminando en mi casa. 11 27 84 10 73 ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Bueno, quería compartir mi historia. Yo soy Horacio. Vivo en Victoria, Buenos Aires. Y esto pasó en un viaje que tuvimos con mi pareja a Estados Unidos, a Nueva York. Y paramos en una zona de Brooklyn donde las casitas son todas muy parecidas. Y bueno, al llegar al lugar habíamos alquilado por Airbnb y accedimos a la casa sin conocer a nadie. Todo fue por códigos y instrucciones que nos dieron por mail. Y ingresamos a la casa, ordenamos nuestras cosas y nos llamó la atención que la casa estaba totalmente ocupada con cosas del dueño. Su ropa, comida, las alacenas, la heladera completa. Y nunca supimos ni conocimos a la persona dueña de la propiedad. Una noche llegamos muy cansados. Caminamos desde Brooklyn hasta Nueva York. Volvimos exhaustos los dos. Nos nochamos y bueno, nos tiramos a dormir. Y esa noche, los dos nos acostamos con una pesadez terrible. Pensamos que era el cansancio, ¿no? La verdad que fue muy intensa la caminata. Al momento de dormirnos, yo me despierto a la madrugada y veo a una persona de color parada en la puerta de la habitación, inclinado hacia adelante y respirando profundo. La verdad que me senté, me incorporé en la cama, asustado, exaltado. Y mi novia me agarró el brazo y me dijo, ¿qué pasaba? Quedé tranquilo, quedé tranquilo. Y de repente miré de nuevo hacia la puerta, no había nadie. Me paré, fui hasta el comedor. Busqué que esté todo cerrado. Realmente estaba todo cerrado. Además dejábamos las llaves en la cerradura a propósito para que no haya posibilidad de que nadie acceda. Y bueno, nada, me acosté. Le comenté a ella lo que había pasado. Me dijo que me quede tranquilo. Que fue un sueño. Y cuando estábamos de regreso del aeropuerto, ella me confiesa que también vio a la misma persona parada en la puerta dos noches seguidas. Yo solamente lo vi una. Y ella me dijo que, bueno, que como no pasó más llores, y la persona, cuando uno terminaba de despertarse o sentir que estaba fuera en un sueño, desaparecía. Este hombre quiso confesar que realmente había visto a la persona para que yo no me preocupara y me quisiera ir del lugar. Bueno, esa es la historia. Espero que les haya interesado. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches chicos. ¿Cómo están? Bueno, acabo de escuchar lo del hombre sombrero. Y bueno, yo les quiero contar mi experiencia. Me llamo Silvina. Y bueno, hace muchos años yo vivía en la casa de mi vieja. Estaba en la habitación de adelante, con mi gata en los pies de la cama. Estaba en la ciudad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Y nada, estaba durmiendo y de repente, gracias a los programas de ustedes, descubro lo que es la parálisis del sueño. Empiezo a tener que no me podía mover y veo en el lintel de la puerta de mi habitación, veo a un hombre con el sombrero negro y la capa negra. La gata empezó a maullar, a maullar, a maullar, pero a gruñir, feo. Yo salgo de mi cuerpo, o sea, tuve parálisis del sueño y a la vez salí de mi cuerpo. Me veía durmiendo y veía como eso quería entrar a la habitación. Y cada vez que quería entrar, la gata gruñía y daba un paso para atrás. Yo automáticamente empiezo a rezar y orar y rezaba y oraba y me veía durmiendo, me quería despertar y no podía. Y fue tanto que fue como raro, fue tanto que se rezó y la gata estaba como loca arriba de mi cama. Que eso, giro la cabeza y le veo la cara. La cara es impresionante. Es como todas calaveras. Es una calavera gigante. Es horrible. No, es feo, feo, en serio. Empiezo a rezar, a rezar, a rezar y eso se fuma. Nunca levanto la mano, nunca nada. Solamente levantaba el pie izquierdo para entrar adentro de la habitación y no podía. Eso se fuma. Yo automáticamente me despierto, no sé cómo entró de nuevo el cuerpo. La gata se tira al piso y empieza, pobrecita, a devolver. Y se va corriendo por la... o sea, se va corriendo a la habitación. Nada, a los 15, 20 días a mi abuela se le declara cáncer y fallece. Mi abuela vivía en mi casa. No sé si me vino a avisar algo, no sé si me vino a buscar a mí. No sé. Pero esa es mi historia. Le mando un saludo, Bárbaro. Y el programa está excelente. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te comento que estoy viajando en la ruta y palé en un pueblo en Dolores, al costado de la ruta. Cuando bajé a que mi perra estire las patas, por así decirlo, encontramos un galpón abierto, un galpón viejo, abandonado. Mi perra se acercó al galpón y se le pusieron todos los pelos del lomo de punta. Me acerqué yo igual y escuchamos una voz que nos llamó de adentro. Inmediatamente nos fuimos. Pero ahí te mando un video. Una más. Hola Héctor, buenas noches. Soy Rodrigo de Morón. A mí con los cementerios me pasa que me da tranquilidad cuando salgo. Salgo con paz. Yo de chico veía espíritus y cosas. Y siempre me gustó ir al cementerio. Porque yo siempre salgo de ahí con la sensación de paz. Es como que se me cargan en la calle y los voy a dejar en el cementerio. Porque salgo y estoy nuevo. Hola Héctor y compañeros ahí en el lugar. Lo vuelvo a grabar porque me pidieron que se escuchaba con ruidos el primer audio que mandé. Pero esto pasó hace unos días atrás. En la fábrica donde trabajo. Que había fallecido un compañero hace una semana atrás. Uno de vigilancia. Y bueno, nosotros en la fábrica tenemos dos turnos. El de mañana y el de tarde-noche. Y en el de tarde-noche estaba el supervisor junto con un compañero. Estaban organizando la tarea para lo que iban a hacer en toda la noche. Y cuando escuchan en la habitación contigua donde ellos estaban. Que es la sala de reparación, digamos. Que se arrastra una caja, un pallet. Que por lo general los pallets se mueven únicamente con autoelevadores. Porque son pallets que mayormente siempre están conteniendo piezas muy pesadas. Que el hombre solo no lo puede mover. Entonces cuando escuchan que se mueve, o sea, se arrastra por el piso el pallet. Que es un sonido que lo conocemos todos ahí. Ellos se quedan mirándose uno al otro sorprendidos. Porque no se escuchó que nadie esté usando el autoelevador para mover semejante pallet. Con cajas pesadas encima. Y continúa eso. Escuchan en la pared. Vieron el juego de golpes que siempre uno bromea. Con el famoso tac, 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 ¿no? Así se escucha el golpeteo en la pared. Y imaginate que cuando escucharon eso salieron rajando del lugar. Se fueron todos para donde había más gente dentro de la fábrica. Y uno de los compañeros les pregunta, ¿qué les pasó? Que llegaron tiesos prácticamente, ¿no? Asustadísimos. Y les cuentan lo que había pasado. Y todos se reían. Menos uno. Que no sé en qué anda tal vez. ¿No? Dice, no, no se preocupen. Lo dice de manera seria. No se preocupen que es solamente el espíritu del compañero que falleció, que vino a despedirse de uno de los dos leyes. Y ahí cayeron en la ficha porque era cierto. Este compañero que falleció se llevaba muy bien con uno de estos chicos que presenciaron todos los movimientos paranormales que había sucedido minutos atrás. Así que realmente esto es creer o reventar. Y bueno, como dice siempre Héctor, dejamos para que cada uno lo razonen, ¿no? Muy bueno el programa. Espero que lo pasen. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás la noche paranormal. Seguí en sintonía con Héctor. En ciento uno cinco. La pop. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las nueve de la noche y veinticinco minutos. Estamos en vivo abriendo formalmente el último día del mes de marzo. Viernes treinta y uno de marzo del veinte veintitrés. Desde ahora y hasta las doce de la noche, solo historias, como venís escuchando desde las nueve. Una historia atrás de otra. Son audios que llegan al WhatsApp paranormal. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Si vos querés hablar en vivo esta noche de viernes, si querés contarme tu historia paranormal, tu evento sobrenatural, escribí la palabra vivo. Con B corta, vivo, dos puntos, el título de tu historia, al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al WhatsApp paranormal. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Audios de WhatsApp al mismo número. Tomate un par de minutos, contanos tu experiencia paranormal. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Pero también podés escribir eso que te pasó. Tu evento inexplicable, sobrenatural, paranormal. Al WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Pero abrimos el teléfono, el directo de la radio. Llámame ahora. Cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Desde cualquier lugar de la República Argentina. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. O el cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. El directo de la pop. Tengo Instagram. De hecho estoy transmitiendo en vivo. En mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Metete en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos en vivo. Para salir al aire me escribís un mensaje por privado. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Saludo a Alexandra en vivo. Hola Alexandra, ¿cómo te va? Hola querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, trato de hacerla cortita porque en realidad pasó en dos eventos. Esto pasó alrededor del año dos mil diez. En Catán, yo vivía en Catán, estaba en pareja en ese momento, yo estaba vigilando y lo llaman urgente que se había descompuesto su papá, así que nos quedamos a cuidar la casa de él. Perdóname, el papá de tu pareja, tu suegro. Claro, que era mi suegro en ese momento, vivía solo, entonces la casa quedaba sola, estaban los perros. Yo me quedo, obviamente, a cuidar la casa y él sale corriendo porque, bueno, entró muy grave al hospital. Él se va directamente al Santayani, que quedaba un tiro de ahí, entonces yo me quedo con el nene más chiquito. Y ya era muy tarde, eran más o menos las doce de la noche. Me acuesto a dormir, duermo al nene, me acuesto y de repente, de la nada, empiezan a llorar los perros. Yo digo, bueno, pasó algo. Al ratito me llama, que, bueno, lamentablemente había fallecido su papá. Bueno, le doy mis condolencias, obviamente, yo no podía hacer nada porque estaba con los chicos. Y seguían llorando muchísimo los perros. A todo esto, bueno, yo me acuesto para esperar más noticias y, bueno, al otro día acompañar a las familias. Y de repente, de un momento para el otro, se calman los perros. Así, pero de un segundo, desde ese ladrido, que era más como un llanto. Y se calman. Empiezo a sentir ruidos en la parte, eran dos habitaciones y en el medio había un pool con un baño. Y empiezo a sentir ruidos. Pero, bueno, no soy mucho de creer en estas cosas, más allá de que he visto algunas cosas también de chica. Y me quedé tranquila. Me acuesto con el nene, que estaba durmiendo en la cama de dos plazas conmigo, y el otro nene estaba en otra habitación. Y siento que me rascan la almohada. Bien. Digo, se habrá movido mi hijo. Vuelvo a cerrar los ojos, me vuelven a rascar la almohada. A todo esto, ya como que me alarmé porque había escuchado ruidos en el hall. Lo primero que hago es mirar la posición en la que estaba mi hijo. Y vuelvo a cerrar los ojos, me vuelven a rascar la almohada. Mira a mi hijo, no se había movido. A todo esto, pasa el tiempo. Se lo comento, el que era mi pareja en ese momento, y se queda helado. Y le digo, ¿qué pasa? No, me decía, esa era la costumbre que tenía mi papá, como un cariño de... Así las levantaba mi mamá y a mis hermanas. Era una forma de él darles un cariño. Como que yo sentí como que él me estaba dando el permiso de estar ahí o que me estaba saludando, digamos, ¿no? Yo en ese momento, él siempre soñó de tener nietos que no tenía. Yo quedo embarazada un mes después de eso, y la hija de él también estaba embarazada un mes, pero él no se llegó a enterar. Yo todo el tiempo que estuve embarazada, podía escucharla en la cocina. Yo lo vi a él dos veces nada más. No llegué a verlo mucho tiempo, pero la verdad que era un fenómeno el hombre. Lo sentía en la cocina, que fue el lugar donde yo entablé una conversación breve con él. Lo vieron también en Matadero, que es donde vivía la señora de él con las hijas, cuando nació el hijo de su hija. Y yo lo sentía en la casa hasta que nació mi hijo. ¿Lo sentías presente en tu casa? Sí, estaba cocinando en la cocina y en el hombro sentía... Pero como si estuviera ahí parado, ¿entendés? Yo lo único que llegué a decirle fue... Se llamaba Mario, me dijo, don Mario, esta es su casa y a mí no me da miedo que está acá. Despídase de quien se tenga que despedir. Bueno, yo lo sentí hasta que nació mi hijo, que fue... Nació tres meses después que el otro nieto. Que esa era la necesidad que yo creo que él dejó pendiente, que era que quería tener nietos. Creo que una vez que nacieron los dos, él se fue. Pero eso no quedó ahí, porque mi hijo en ese lapso de lo que duró el embarazo, que tenía cuatro años en ese momento, hablaba con alguien. Abuelo para acá, abuelo para allá. ¿Abuelo decía tu hijo? Sí. Pero perdóname, te voy preguntando. ¿Tu hijo qué edad tenía? En ese momento tenía cuatro años. Cuatro años. Por eso un chiquito. Y le hablaba... Un chiquito. Y decía abuelo, le hablaba a alguien. Incluso una vez estábamos sentados en la cama de la habitación, que era la habitación, porque después nosotros nos quedamos a vivir en esa casa porque alquilábamos, y la habitación que era de él. Y mi hijo viene y dice, vení, pasa. Nosotros no veíamos a nadie, o sea, nos quedábamos mirando. Y le decíamos, ¿con quién hablas? ¿No lo ves al abuelo parado ahí? Aparte decía abuelo, él no conocía abuelos de... Claro, es rarísimo, porque no es que hablaba con un amigo invisible, sino que hablaba con él. Lo podía identificar, era su abuelo. Bueno... Aparte, él no lo conoció. Claro. Porque, bueno, yo te digo, recién empezaba la relación con esta persona, no estaba hace mucho, y bueno, no se veían mucho la familia en sí. Y lo vi, creo que tres veces nada más. Mis hijos no lo llegaron a conocer, más allá que él estaba encantado de que yo tuviera los nenes, ¿no? Que eran de una pareja anterior. Entonces yo me parecía re raro, aparte que le dijera abuelo. Y bueno, pasó el tiempo. Un día limpiando, viste que en los velorios, justo ayer vos estuviste hablando de los velorios, justamente. Sí, sí. Te dan la tarjetita con la foto del difunto y los datos, la fecha y todo eso. Bueno, se ve que había quedado alguna en la casa, y estoy limpiando y mi hijo la ve. Y me dice, ay, mirá, una foto del abuelo. A lo que yo me quedé totalmente helada, helada, porque él nunca lo había visto, no tenía forma de reconocerlo. Así que evidentemente él tuvo un contacto con mi hijo visible, y yo solamente sensorial, por decirlo así, porque yo nunca lo llegué a ver a él directamente en una imagen. Qué impresión lo que estás contando, ¿eh? ¿Y cómo tenés algo más para relatarnos? Mirá, yo después de esto, tanto mi hijo, que ahora tiene 15, como yo, que vamos muy sensible. Vale, incluso yo te mandé, el privado de mi Instagram, una grabación de un audio, que incluso me ha tocado estar grabando un audio y que se haya escuchado una voz en el teléfono. O sea, después de eso quedamos muy sensibles los dos. Ese audio, ¿no lo podés mandar al WhatsApp paranormal para que lo pongamos al aire? Sí, 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 te lo envío al WhatsApp. Dale, gracias Alexandra. Te quería compartir eso. Sí, te jodo, le mando un saludo a Lucio, que está en la fábrica, acá en City Mail, en la fábrica de plástico. Besos a Lucio, escúchame que voy a salir, te escucho todos los días. Besos a Lucio y gracias a vos también, Alexandra. Te mando un beso grande. Un beso, señora Che, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Estamos en vivo, 9 con 35 minutos en la noche paranormal, en la Pop 101.5. Estoy transmitiendo en vivo en mi Instagram. Metete para seguir esta parte del programa. Y de paso, nos vemos un rato en arrobahectorlocutorok. Seguime en Instagram primero y ahí tocas el vivo. Arrobahectorlocutorok. Para todos los que me están comentando en Instagram, como Facundo Guzmán, Damián 22. Héctor, quiero contar mi historia. Soy yo, Damián. Damián, para contar la historia, mándame tu teléfono por privado. Los que quieran contar su historia, mándenme un mensaje privado por Instagram, Héctorlocutorok, con su teléfono. Yo capturo la pantalla, se la paso a la producción, así lo llamamos ya por teléfono. ¿Bien? O si no la escriben, la escriben en arrobahectorlocutorok y me la mandan por privado. Para salir al aire en vivo el teléfono, 4-535-4204. 4-535-4204. Para salir al aire en vivo. O la palabra vivo al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Romina Carballo, la mona. Hola, mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Una nueva noche aquí en POP115. El título de hoy con el que siempre los saludamos, los invitamos a quedarse en la noche paranormal es Recibió una visita por parte del alma de su perrito. Apareció una mascota de una chica peruana que aparentemente se habría manifestado como un fantasma. Esta chica vive en Perú, vivió una terrible experiencia paranormal. Habría recibido a su mascota. Se trata de Scott. El animal perdió la vida en la casa de esta mujer y ella asegura que captó su espíritu en cámaras de seguridad. La grabación es impactante. Está subida a TikTok. Se puede ver que mientras estaba en la moto, sucede el hecho que ella más adelante describiría como espeluznante. Medios internacionales hicieron eco de esta noticia y han reseñado que la chica se encargaba de rescatar a varios perritos porque se había acostumbrado a rescatar a perritos de la calle. Entre ellos, Scott, que perdió la vida hace un tiempo. Yo reviso la cámara, dice. Lo pongo en velocidad normal. Entonces veo que mis perros miran para un lado. Aparece una sombra que viene y se desvía. Eso fue súper extraño. Si vos ves el video, vas a ver cómo se ve perfectamente la silueta de un perrito y hasta se le iluminan los ojos. Los perritos hablan del espíritu de Scott, uno de los perritos rescatados de esta joven que es rescatista de animales y que no se podía acostumbrar a la pérdida de su mascota. ¿Te pasó? ¿Sentís a tu mascota? ¿Sentís que está con vos? ¿Que se vino a despedir? ¿Que se encuentra todavía en tu patio o en tu casa? Contalo. 11-27-84-1073 Contalo, ¿eh? Como dice la mona. Roberto, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Me escuchás? Bien, perfecto. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Apagué todas las cosas para que se escuche. Bueno, lo mío llega a ser breve. Mi nombre es Roberto Moyano, digamos, soy de Granbur, ¿no? Y yo en el año 92-93 hice el servicio militar obligatorio. Y me tocó en Tierra del Fuego, en la base aeronaval de Ushuaia. Hoy, digamos, el batallón de infantería marina 4. Es donde, para ser más exacto, donde estaba el viejo aeropuerto de Ushuaia. Bueno, yo estaba de guardia una noche en una guardia en una garita, digamos. En realidad, en la entrada de la base, con un cabo, digamos, no de guardia con un fúcil, sino que era guardia, digamos, ordenada. Entonces, le decía que voy, miro a los soldados que están durmiendo, voy, ando dando vueltas y adentro, todo lo que sea, ¿no? Y tenía que estar de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y en ese momento eran como las 3 de la mañana, más o menos, y el cabo que estaba conmigo de guardia me dice, Moyano, andá, sé que me papas fritas en la cocina. Me dice, bueno, voy como era habitual eso, y cocinando, hacernos algo para pasar la noche y adentro de la cocina, en una cocina de 10 por 10, más o menos, y con una mesa grande en el medio y las cocina al costado, sí. Pero tenía que estar con las luces apagadas ahí. Digamos, la única luz que entraba era la luz de afuera, que entraba por la ventana. Esa era la única luz que veíamos, nada más. Porque no se podía, por un tema de seguridad, tener la luz prendida adentro. Y, bueno, ¿qué pasó? Yo voy, preparo, estoy preparando, tengo la cocina, todo lo que sea, trae una pasajita y de repente, como que la hornalla hizo un fuego grande, ¿no? Yo me quedé mirando, se me abrió la puerta del horno. ¿Y qué pasa? De atrás, del costado de la cocina, sale caminando como, corriendo, así como un meme de dos años. Dios mío. Y se le pone atrás de la mesa. Y yo me quedé de lado. Cerré los ojos, lo abrí de vuelta, ¿no? Y pasa de vuelta y sale por la puerta principal, digamos, la única puerta que había ahí. Sale por ahí y agarra para un pasillo. En ese momento yo no sabía qué hacer. Me quedé de lado, me quedé como frío. Y, claro, cuando reacciono, salgo. Y en ese momento de la ciudad de Ushuaia llegaban unos cabos que había ahí, que eran dos o tres más o menos, también personas militares, que llegaban de franco. Hasta era en las tres y media de la mañana, cálculo de la ciudad. Y llegaron. Y yo voy y entro a la guardia. Y cuando entro, estaban como de shock, así. Voy y me siento. Y me preguntaban, ¿qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Y yo no podía hablar. Digamos, como que me sentía ahogado, como con palpitaciones así. Y me decían, militares, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me decían. Y en una de esas me agarra el brazo y me zamarrean. Y yo lo único que tenía que decir es, yo lo vi, yo lo vi. Me decían. Y me decían, ¿qué viste? ¿Qué es lo que viste? Yo lo vi en la cocina, está ahí. Le decía, pero yo lo vi, ¿qué es lo que viste? Y ellos no entendían. Entonces uno va a mirar. Y no había nada. Obvio que no iba a haber nada. Y, bueno, yo no podía entrar en, digamos, no me podía tranquilizar. Y me agarró un tipo de crisis de nervios. Sí. Porque yo nunca había experimentado algo así. Yo viví toda mi vida al lado del cementerio de Lambur y jamás, nunca vi nada, digamos. De chicos, jugábamos en el cementerio y nada. Y, bueno, eso me pasó ahí. ¿Qué pasa? Y, bueno, hasta que entré en sí, qué sé yo, todo lo que sea, y no pude decirle lo que vi, porque no, 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 como que no me animaba, digamos, porque estás frente a personal militar y de repente contaron historias así y era algo absurdo. Claro, claro. Y ellos no lo tomaban como un chiste, no lo tomaban ni series, no lo tomaban como algo. Se reían, qué sé yo, pero le llamó la atención que yo estaba nervioso, que no podía hablar y qué sé yo, que algo había visto, pero no sabían qué. Entonces fueron, revisaron, todos miraban, primero las luces y todo. Estaba ahí, yo le dije, fue para allá. Y como que ahí, medio captaron lo que yo había visto. Y, bueno, después al otro día, cuando estamos en formación, qué sé yo, con mis compañeros, bueno, yo les conté a mis compañeros, el cabo vino y les contó, qué sé yo, y todo. Tomaron con una burla, más que nada, se rieron, qué sé yo. Y a mí me quedó algo shockeado, yo no quería contar lo que vi, porque no quería que a mis compañeros les pasara el ritmo, digamos, más que nada. Y, bueno, pasó un tiempo, qué sé yo, así, y entonces me dijeron, bueno, como sabían, que yo no estaba bien por lo que había pasado. Y me sacaron, digamos, de esas guardias, digamos, de esas guardias, porque las noches ahí son eternas, digamos, eran guardias muy largas. Y, bueno, por el tiempo también que habíamos estado ahí, como que psicológicamente no estábamos tan bien, porque mucho tiempo yo estuve ahí, y no venía nunca para mi casa. Bueno, esa es la historia, digamos. Fuerte, loco, todo lo que te pasó, y obviamente se entiende que te hayan licenciado también, porque son eventos muy traumáticos. Roberto, gracias por estar, te mando un abrazo. No, lo otro es que yo, digamos, con el tiempo, hace un año más o menos, por Facebook, logro ubicar al cabo a la persona que estuvo conmigo. Mira, en Facebook lo busqué y lo encontré. Y le mandé saludos, ¿no? Y empezamos, ya es una persona mayor, es un militar retirado, yo también he dado carrera ahí, y empezamos a hablar. Y me dice, ¿te acordás de esa vuelta? Me dice que pasó esto y esto y aquello. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí le conté la verdad. Ahí pude contar lo que yo había vivido ahí, que había visto un duende. Digamos, para mí fue un duende, yo lo tomé así. Claro. Pero no tenía la figura un duende, digamos, con las orejas grandes, con el gordo, todo. No, era un niño. Como un niño. Un niño de dos años que pasó corriendo, así, con otra en la mesa, y después de ahí pasó de vuelta, pasó y salió por la entrada principal y yo me quedé ahí porque la única salida que tenía era esta y yo no podía hacer nada. Me quedé como quieto. Digo, no voy a salir por ahí porque me está esperando ahí o está ahí. Y bueno, pude contarle la experiencia que había vivido, qué sé yo, y como que se quedó callado. Claro, claro. Gracias, Roberto. Te mando un abrazo, ché. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy buena la radio. Gracias, loco. Hasta la próxima. 21 con 44 minutos. En un rato en este programa va a estar Antonio Laceras, que es parapsicólogo. Yo te invito a mandarle una pregunta, una consulta para Antonio. Mándala ahora en audio. 11-27-84-1073. Tu pregunta para Antonio Laceras en un audio por WhatsApp. Tomá tu teléfono, si nos tenés agendados, más 54-9-11-27-84-1073. Tu audio por WhatsApp con tu pregunta. ¿Te pasó algo paranormal, algo inexplicable, algo sobrenatural? ¿Tenés una duda con un sueño premonitorio que tuviste, con un evento traumático, una duda en función de las cosas que se hablan en el programa? Tu pregunta para Antonio. Mándame ahora el audio. Salís al aire hoy. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hoy es Noche de Viernes y hoy hay Historia Central Retro. Yo te propongo que subas el volumen porque este es un adelanto. Este archivo desclasificado del Estado Nacional no pertenece a ninguna guerra u operación de inteligencia, sino a un evento enteramente sobrenatural ocurrido en territorio argentino. Por primera vez se narrará detalladamente en un medio argentino la historia sobrenatural que se inició hace 85 años y perdura hasta el día de hoy. Estamos hablando de un hecho paranormal desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, documentado por la Policía Federal, el Poder Judicial y agencias gubernamentales hoy desaparecidas, pero que hicieron un seguimiento oficial del caso. Por eso, todo lo que aquí se narra está documentado en los archivos desclasificados a los que hemos accedido. Para contextualizar, diremos que estos hechos ocurrieron en julio de 1935. Pocos días antes había fallecido Carlos Gardel en Medellín y se estaba en plena época de la década infame. En una elegante casona de la clase alta porteña fue donde ocurrió el inicio de estos hechos. Por razones legales, no podemos dar la dirección exacta, pero sí que ocurrió en el barrio de Retiro. La habitaba una familia, encabezada por aquel renombrado político de la época que ocupara tan alto cargo, la hija menor, a la que llamaremos Julia, por las razones antes mencionadas. Tenía 13 años en ese entonces. Comenzó teniendo reacciones agresivas hacia sus familiares, personal doméstico, compañeros de colegio y profesores. Al inicio, era violencia verbal, con insultos y respuestas desmedidas y a los gritos. Luego, llegó a golpear a sus padres, para después sufrir convulsiones, delirios y espasmos musculares. A escondidas, por el tabú de la época, sus padres la llevaron a ver a un psiquiatra. Se recomendó un seguimiento del caso, ya que se creyó que era para derivar a un neurólogo. Pero el médico debió actuar cuando comenzó a no tolerar a los crucifijos de la casa, insultar al cura de la iglesia vecina y orinar sobre la figura sagrada que la familia tenía en el living. A esta altura, Julia ya había abandonado los estudios secundarios, ya que era imposible hacerla ir en ese estado, sin contar que asistía a un prestigioso colegio religioso. El psiquiatra le prescribió medicación, pero fue en vano. Seguía sin comer, enajenada y supuestamente convulsionando. Repetidamente se golpeaba la frente y los parietales contra la pared, sin detenerse ni poder ser detenida durante horas. Se paraba frente a la pared de su habitación, quedaba la de sus padres, para quedarse gritando sin parar por horas, con voz ronca y grave. Pará, pará, solo un adelanto, pará, 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 que recién empezamos. Un segundo, banque no, por favor. ¡Solo un adelanto! ¡Adelanto! ¡Dale, Héctor, dale! En un rato la historia completa, hoy es noche de viernes, 31 de marzo, para hablar con nosotros en vivo, 4-535-4204, el directo de la radio, 011, 4-535-4204, audios de WhatsApp, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Sigo buscando escritores, escritoras, guionistas, para redactar nuevas historias centrales. ¿Dónde me podés escribir? Mándame tu material, quiero leerte. Trasnocheparanormal, arroba gmail.com, por correo electrónico, mándame ahí. Pero no me manden ni currículum, me mandaron un montón, les agradezco. Pero un currículum ni esas cosas, no. Quiero una historia. Escribe, te prometo no la voy a poner al aire, o sea, la voy a leer para ver si me gusta. Si me gusta, te contrato, yo personalmente, Héctor, te contrato para escribir historias para mi canal de YouTube y para La Noche Paranormal. Pero la única manera que tengo de elegirte es leyendo una historia que vos hayas escrito, ¿ok? No me manden ni currículum ni nada de eso. Mándame una historia. Mándala por mail. Trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Ah, y mándame una historia paranormal que hayas escrito vos. Si es en primera persona, mucho mejor, ¿ok? Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Romina Carvallo. Iván Cano. Macarena Ruiz Guiniasú en la producción. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón dirigiendo la radio. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube. Arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Suscribite gratis a mi canal de YouTube y haces ahora que se viene el fin de Maratón de las Historias Centrales, Maratón de la Noche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12, juntos en La Pop. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, La Pop. Mi vecina hace brujería en el patio. Y quería contarles a ustedes esta historia. Esto pasó en el barrio de Aldo Bonsi. Hace algunos años atrás, yo nací en medio de la terminal de colectivos, la 91, en zona oeste. Nosotros éramos chicos, teníamos 16 años yo y mi grupo de amigos. A veces en invierno, con mucho frío, nos daba para salir un rato, para quedarnos en la calle hasta tarde. Y en algún momento pasábamos por un pasillo oscuro. Ahí vivían 30 familias. Las casitas chiquitas. Una casa pegada al lado del otro. De repente, mientras caminábamos hasta mi casa para entrar, mi vecina estaba haciendo religión umbanda. Nosotros nos vestimos adentro. Yo no tenía miedo. Ya conocía lo que hacía. No le di importancia. Pero a esta mujer siempre le pasaban cosas malas. La peor fue perder a su hijita de 27 años. Era una chica joven, llena de vida. Yo creo que se fue por las cosas raras y feas que hacía la madre. Esa chica sufrió tanto. La golpeaban, la violaban. Nadie creía en ella. Empezó a emperar. Se quería matar. Hasta se tiró de un puente. Es tremenda su historia. En algún momento, dijeron que porque la madre hacía religión, ella estaba con el diablo adentro. Se escuchaba una voz grave, diabólica, que decía ella, es mía. Me la voy a llevar conmigo. Yo fui testigo. Escuché cómo cambiaba la voz. Te juro que lo cuento y se me eriza la piel. Hoy ella no está entre nosotros. Se llamaba Anaí. Y se fue de este mundo, lamentablemente, por todas las cosas horribles que hacía su madre. Hay que creer en Dios. Yo estoy con Dios. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, bueno, mirá, esa foto fue... Yo estaba en la casa de un amigo, ayudándole a cambiar la rueda de la camioneta. Y la mostré. Estábamos él, yo y la hija que estaba adentro. Estaba haciendo la limpieza de la casa. Y, bueno, en un momento se ponen a limpiar el celular. Viste, que se llena de memoria, que esto, que esto. Y en una de esas saca una foto. Y salió esa imagen que te pasé. Pero vos fijate que en la casa la mostré. No había más nada. Aparte de eso, suceden cosas. Yo no vi nada. No vi nada porque si no estoy mintiendo. Pero dicen que sí, que suceden más cosas. La otra vuelta también había un cumpleaños. Y la parte de atrás salió como una sombra negra. Viste. Así que no, es todo raro. Y esa foto es verdadera. No es que uno puso algo ahí y le sacaron. No es un muñeco, no es nada. Eso se puede revisar, se puede chequear. Algún profesional la va a sacar que es verdadera. Aparte, si uno amplía la foto, tiene como la cara diabólica. Así que, bueno, eso es todo, viste. Yo después le voy a decir que me pase la foto esa que... Esa que te estoy diciendo que sacaron... Estaban de cumpleaños, sacaron la foto y se ve la sombra negra ahí atrás. Patente. Así que, bueno, dale, muchas gracias y... La radio está re buena. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en La Pop. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 115 La Pop. 10 de la noche y ahora dos minutos en vivo en este Super Viernes 31 de Marzo del 2023. Para hablar en vivo, 4-535-4204. 4-535-4204. Ahí estamos en vivo. Voy a abrir ahora justamente un vivo en mi TikTok, en Héctor Locutor. En vivo ahora ya, en este momento, ya estamos en vivo en TikTok. Me pueden seguir en TikTok, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Ahí estoy en vivo. Ahora, en TikTok. Hola, Guille. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto le pasó a mi madre. Ella no quiere contarlo porque le da vergüenza. Pero bueno, me contó que, bueno, esto pasó en corrientes, en un campo. Estaban jugando a las cartas con mis tíos. Ella tenía aproximadamente en ese momento 25 años. Y todos mis tíos escalonados. O sea, 30, 25, así también. Y en eso se empiezan a escuchar unos ruidos arriba de un árbol. Un árbol inmenso. Y empiezan a volar pájaros para allá, para acá. Y bueno, dejan de jugar a las cartas. Y dicen, vamos a ver qué es entre todos mis tíos y mi madre. En eso, miran todos para arriba y ven un animal blanco, enorme, con alas. Entonces empiezan a mirar, qué sé yo, y ese animal baja. Cuando baja, mis tíos todos salieron todos a correr y la única que dio fue mi madre. Y se le acercó el animal este, abrió las alas y se le empezó a reír enfrente. Como burlándose. Uy, Dios. Y en ese momento agarra y empezaron a caer todos mis tíos de vuelta. Como para poder ayudar a mi madre, que estaba ahí en shock. No se podía mover y se quedó mirando el ojo frente a frente con el animal este. En ese momento el animal abre las alas y dice mi madre que era como una gárgola blanca. Toda blanca. Y empezaron, yo ahora, por ejemplo, quiero ver qué animal es y no hay ninguna gárgola blanca. Como para decir, bueno, no, era un pájaro, pero no. Una gárgola como las gárgolas, digamos, que estamos ubicando, que son las esculturas que están en las construcciones antiguas. Antiguas, sí. Correcto, sí, sí, así, pero toda blanca. Cuando abrió las alas, me dice que directamente cuando abre las alas, se tira un viento y extendió y empezó a volar. Y cuando empezó a volar así, volvieron mis tíos con mi madre y empezaron a seguir al animal, pero se arrimó en ponerle mil metros y ellos lo veían de tan blanco que era, no podía pasar desapercibido. Y lo quedaron mirando y empezó a reírse el animal ese y, bueno, se tuvieron que meter todos a la casa porque no sabían qué podía llegar a pasar. Qué bárbaro, Dios mío. Gracias por contarnos tu historia, Guille. No, Héctor, muchas gracias a ustedes por esto y, bueno, muy linda su radio. Gracias, un abrazo grande. Diez de la noche con cinco minutos. Estamos en vivo en la noche paranormal. Hola, Héctor y hola, mona. Soy anónimo. No quiero dar mi identidad, pero quería contarles algo extraño que me pasó en la escuela. Yo vi a un chico pálido y flaco. Nadie más lo veía. Lo sigo viendo caminando por los pasillos del colegio cuando me quedo en la última hora. Pero, insisto, nadie más lo ve. Estoy seguro de que es un chico muerto que quedó atrapado ahí. Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Jimena, de Florencio Varela. Les cuento que hace una semana y media murió mi papá. A los dos días, a las tres y media de la mañana, se me encendió la tele sola. Empecé a buscar el control remoto pensando que la había prendido yo sin querer. Y vi que el control estaba en el escritorio. Y sin pilas. Para mí era mi viejo. Héctor, buenas noches. Soy Carla de San Bernardo, de la Costa. Les voy a contar la noche que falleció mi abuela en el año 2011. Mi abuela estuvo internada varios meses por una fractura de pelvis y cáncer de huesos. Un día antes de su muerte, llamé a mi tío y les avisé que al día siguiente iba a ir a visitar a mi abuela. A la noche me fui a dormir y esa misma noche tuve un sueño. Mi sueño era que llegaba a la casa de mi abuela. Abría la puerta de la casa. Lo primero que veía era a ella parada, esperándome. La veía bien. Fuerte, sana, hermosa como era ella. Ya no estaba consumida ni enferma como estaba en realidad. La miro y no lo podía creer que estaba bien. Le decía, abuela, ¿estás bien? ¿Te recuperaste? No lo podía creer. Estaba feliz de verla así. La abracé, pero ella no decía nada. Solo me miraba. Enseguida, miré al costado en el comedor y vi a todos mis parientes. Y les decía, no la ven. Está bien, se recuperó. No dicen nada. Ellos hablaban entre ellos y no nos veían. Volteé a verla para hablar con mi abuela y ya no estaba. Solo vi que ella se recostaba. Que su alma se recostaba en su mismo cuerpo. En el ataúd. En pleno velorio. Cuando me di cuenta de ese mensaje que me estaba dando, lloré tanto que no tenía consuelo. Me desperté a la madrugada en mi cama, llorando desconsoladamente. Como si me hubiesen dado la noticia que nunca quería escuchar. Tenía la necesidad de llamar a la casa de mi abuela y preguntarle a mi tío si ella había partido o había pasado algo más. Pero me pareció que era muy tarde para llamar y capaz descansaban. Volví a dormirme y al amanecer lo primero que hice fue llamar a la casa de mi abuela. Al atenderme mi tía me dio la triste noticia. Que mi abuela había partido en la madrugada. Lloré tanto que no lo podía creer. El sueño, la noticia, me desmoroné. Al contarle lo que me había pasado la noche en mi sueño, mi tía me dijo, la abuelita se despidió de vos. Era mi madrina y abuela y ahora es mi ángel de la guarda. Hola Héctor, bonita, ¿cómo están? Soy Yasmín, tengo 30 años. Desde siempre que uso razón, puedo sentir. Ver la presencia de algún espíritu o algún fantasma, como quieran decirle. A los 8 años aproximadamente, todas las noches sentía como alguien o algo. Se sentaba en los pies de mi cama y me observaba. Yo sentía miedo en ese momento. Me tapaba la cabeza. Cuando cumplí los 10 años, no lo vi más. Nunca me lastimó, jamás me tocó, pero me observaba. Durante años me pregunté qué era eso. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Ismael, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Héctor? Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, para que más no entiendas, esto se tendría que vivir en dos partes, pero te cuento la segunda. Yo me mudé, de mi casa me mudé y por cosas de la casa en la que me mudé, estoy en la cocina durmiendo por el hecho del aire acondicionado en verano. Bien. Tres semanas atrás, por lo menos, tres semanas atrás, estaba acostado. Fue un sueño raro, pero a su vez no parecía un sueño. Escuché golpes en la puerta, escuché golpes en la puerta de entrada, me levanté y cuando abro la puerta de la cocina, que sería un pasillo hasta la puerta de entrada, cuando abro veo algo, un ser oscuro. No sé cómo explicar, era una persona, pero como si tuviera como humo alrededor, todo oscuro. Quiso, como que quiso, como que tiró el brazo y quiso agarrarme. Me corrí, cerré la puerta y mi perrita me estaba mirando. Quiso, Winky, corré. Cuando digo eso, me despierto. Digo, me levanté, abrí la puerta del pasillo, miré, miré toda la casa, no hay nada, apagé todo el vuelto y me acosté. No sé cuánto tiempo habrá pasado, me vuelvo a dormir y no sé, se habrá pasado media hora, 40 minutos, no más de eso. Vuelvo a escuchar ruido y abro la puerta del pasillo de vuelta y ya veo esta cosa oscura, estaba a unos pasos de la puerta. Quiero cerrarla, como que pone la mano para evitar que la cierre y me tira manotazos. Y yo empecé a gritar que no me vas a llevar, no me vas a llevar y empujaba la puerta yo para mantenerla cerrada. Y en un momento de eso empiezo a gritar, digo, por favor, Jehová, ayudame, ayudame, sacame esto de encima. Y en un momento como que se cierra muy rápido la puerta, pero no era por mí. Y cuando abro de vuelta no había nada. Salgo corriendo, quiero salir corriendo por la puerta del pasillo. Y sentía como si hubiera manos atrás mío que me tiraban, ¿viste el viento que sentís cuando te pasas algo por la espalda? Sí, sí. Empecé a sentir eso, cuando quiero abrir la puerta la abro y estaba esta cosa oscura delante mío. Y ahí me desperté. Qué bárbaro, Dios mío. El tema es que yo hace de septiembre que estoy en esta casa. Yo, el primer mes, no, a la tercera semana que yo estaba acá, tuvimos que hacer una limpieza en esta casa porque vi a alguien en la puerta y no lo vi yo. Lo vi mi perrita también, porque mi perrita lo siguió a eso, que estaba delante de mi puerta, de mi pieza. Era algo oscuro también. Mi perrita lo siguió. O sea, si yo lo hubiera visto no pasa nada, estoy loco yo. El tema es que lo vio ella también. Claro, claro. Que hay una entidad, no tenés dudas. Lo que no sabes es qué quiere o de dónde viene. No, no, y la verdad que lo más chistoso es que el mismo momento que yo vi a esa persona, en la tercera semana de septiembre yo vi a alguien, mi vecina que es mi amiga, también vio algo, una sombra en su casa. Ella hace constelaciones familiares y esas cosas y hizo una limpieza en su casa y dijo, no, vení, hace una limpieza en la mía también ayudándome porque yo no pienso volver a dormir con esa cosa ahí. Claro. Y me dijo que sí, y vio la casera que fue un viernes. Limpié toda la casa, me dice, tirá todo, me dice, lo que vos tengas, me dice, en tu casa. Cualquier cosa que vos tengas, me dice, que creas que puede ser algo malo, vos tíralo. Bueno, todo esto había dejado en la mesa, una semana atrás, un prendedor, un broche de dientes, estos comunes. Sí. Lo encontré en la puerta de mi casa, para que más o menos te dejo una idea, yo vivo en un primer piso, en una escalera que solamente da mi pieza, a mi casa, digamos. No, es raro que alguien suba por el simple hecho que está el depósito y, o sea, no, nadie guarda nada y encontré un prendedor y pensé que era de mi amigo o de la hija. Entonces, ahora lo agarré y lo entré. Y mi amiga cuando entró, empezó a limpiar y cosas así, me dice, me dice, ¿qué tienes, mire, en la cocina? Me dice, sentí un frío enorme, me dice, sentí un frío como si algo me tirara para abajo, me dice, se me congelaron las piernas mal. Y yo, mirá, le comenté eso, me dice, no, me dice, eso, me dice, eso ahí, me dice, te hicieron un trabajo, no sé si era para vos, para quién, me dice, pero a vos te hicieron un trabajo, me dice. Y cuando lo tiré, tiré toda la basura, todo lo que tenía, que podía llegar a pasar. Claro, cualquier objeto que pudiera tener, que pudieras formar parte de un soporte para ese trabajo. Tiraste las cosas y ¿qué pasó, Ismael? Realidad o ficción, pude dormir en paz, mi perrita dejó de levantarse, de despertarse a la madrugada, estuve bien, pero hasta hace tres semanas atrás, que fue que tuve ese sueño, ella se vuelve a despertar. Yo estoy durmiendo y a eso de las tres, yo me levanto entre las tres y media y cuatro de la mañana, me estoy levantando por ahí del trabajo. Y cuando me despierto, ella ya está despierta mirándose a la puerta. O sea que eso que está ahí todavía no se fue. El tema es que no sé si es por mí, porque mi otra casa tuvo unos problemas también, muy parecidos. No sé si yo soy el problema o algo de lo que tengo, pero de lo que tengo dejé todo lo que tenía muy viejo, lo dejé en mi casa y yo cuando me mudé me traje lo más nuevo, o sea, las cosas mías, mis pertenencias personales. Porque nada, no tengo como las abuelas de antes que tenían chucherías. Claro, claro, claro. Bueno, es una historia que está abierta todavía y que va a tener seguramente algún desenlace. Te mando un abrazo grande, gracias por contarnos. No, gracias a vos, Alberto, por llamar. Gracias, chau, hasta la próxima. 10 de la noche con 16 minutos. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal. Anda ahora a YouTube, arroba trasnocheparanormal. Suscribite gratis al canal de YouTube. Aprete el botón de suscripción. Arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Para una vez que te suscribís, gratis, al canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal. Puedes hacer maratón del programa, maratón de las historias centrales. Arroba trasnocheparanormal. En un minuto vendrá Antonio Laceras. Para hacerle tu pregunta, Antonio, ya podés mandarme un audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Tu pregunta para Antonio Laceras. 11-27-84-1073. Quédense con nosotros, ya volvemos. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Ámbito debate. Un ciclo de intercambio de ideas sobre los temas que ocupan la agenda empresarial, política, económica y social de la Argentina y de la región. Agenda 2023. Disponible en debate.ámbito.com Pop Radio ciento uno cinco. La app de la pop. Del veinte de marzo al tres de abril, con la compra de tu nuevo Samsung Neo Piolet 8K, podés disfrutar de Univoucher de hasta cuatrocientos sesenta mil pesos. Para que elijas entre Soundpack, Phonepack o Tablet Pack. Aprovecha el plan canje Samsung. Entrega tu teléfono actual como parte de pago y obtene muchos beneficios más. Neo Piolet 8K. La evolución de la grandeza. Con más información sobre el voucher, plan canje y beneficios. Sácate la semana de encima en una tarde. Full Monchi. Monchi Balestra. Llena tu fin de semana de buena música. Full Monchi. Mañana a las diecisiete. Monchi Balestra. Está en ciento uno cinco. La pop. En general, Roca Río Negro. Estamos al aire. Estamos al aire. Escuchanos en ciento uno cinco. La pop. General Roca. Presentó Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Industria, construcción, logística. Ingresá a Adrián Mercado Subastas Online y encontrá las mejores opciones para renovar tu capital de trabajo. Ámbito Debate. Un ciclo de encuentros donde los líderes son protagonistas. Te invitamos a formar parte de una construcción colectiva y responsable del presente y futuro de nuestro país. Agenda 2023. Disponible en debate.ámbito.com. Héctor Rossi en ciento uno cinco. Uno cinco. La pop. Hola Héctor, soy Carlos de Chaco. Bueno, yo hablé con ustedes hace un par de semanas contando un par de historias que tenía larvitas en toda mi casa y un par de cosas más que soñé con cementerios que yo vivía dentro de un panteón. Bueno, quería decirte que el sueño siguió. Lo loco es que sueño con cementerios que está mi papá al lado mío, que mi papá falleció hace nueve años, va a ser ahora en julio. Y sueño eso, ¿viste? Y la otra noche, yo estoy trabajando de noche, llego a casa a las seis de la mañana. Bueno, y duermo en la pieza de mi nena porque mi hija se va a dormir con mi señora, mi otro nene. Y me acuesto en la cama de ella y siempre siento que se mueve la cucheta, como que se me sientan en la cama y al lado, pero son cosas que no me dan miedo, ¿viste? Y el tema del cementerio, como te dije, lo sueño, sueño estoy dentro de un cementerio, caminando con mi papá y él me va guiando. Me dice, no, por ahí no te metas, que por ahí te puede pasar tal cosa y así, ¿viste? No sé qué es, no sé si estoy estresado y veo sombras, veo gente que veo contornos, sombras, como te dije recién, luces que se me cruzan adentro de casa. La verdad que no, está medio complicado el tema. Bueno, desde el 2008 que falleció mi mamá en casa, en un paro cardíaco, que me pasan cosas paranormales. Es inexplicable, ¿viste? No me da miedo, como le dije recién, pero bueno, ojalá que en algún momento les pueda contar bien todo. Y a ver qué punto de vista me dan. Por temas laborales yo no puedo salir ahora al aire ni nada de eso. Pero bueno, los escucho siempre. Y bueno, un saludo para toda la gente de San Fernando, de zona norte de Buenos Aires. 10 de la noche con 22 minutos en la República Argentina. Hoy comemos algo espectacular, que son las hamburgensas. Si vos sos amante del sushi, de la comida asiática, de lo innovador, hamburgensas son hamburguesas de sushi. Podés seguirlos en arroba hamburgensas con Z. Tienen un descuento especial todos los que mencionen Radio Pop. Un 15% de descuento, ¿eh? También podés mandarles WhatsApp. 15, 23, 53, 29, 69. Este aplauso es para hamburgensas. Gracias. Y tengo otro saludo para mis amigos de Pizzería La Rinconada. Pizza de masa madre. Espectacular. Arroba Pizzería La Rinconada. Arroba Pizzería La Rinconada. También nos mandaron pizza para esta noche de viernes. Con todo, como tiene que ser, ¿eh? Bueno, le voy a presentar a él, que es el número uno. Que es el presidente de la Sociedad Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis. El mago blanco. Escritor, conferencista. Todo eso y mucho más. El maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio. Buen viernes. Muy buen viernes. Y el hombre que en este momento está mirando a través de la ventana una hermosísima luna, rumbo a luna llena. Pero mirá, está hermosa la luna en este momento. Qué locura. En vivo estamos 22-24 del viernes, del último día de marzo. Fíjate, queda una hora y minutos para que empecemos abril y, digámoslo desde ya, estos primeros días de abril, que coinciden con Semana Santa, son días muy especiales si uno quiere dedicar tiempo a uno mismo, a la reflexión, a la análisis del rumbo que uno está llevando con su vida. Son días muy importantes para la espiritualidad, para lo esotérico, pero sobre todo para analizar qué estoy haciendo con mi vida, estoy haciendo aquello que realmente me lleva a la concreción de mis deseos positivos de vida, hay algo que rectificar, que cambiar, que modificar. Ahora, ni bien llegue la medianoche, los primeros días de abril ideales para esto. Bueno, todos y todas, obviamente, a meterle reflexión a esta parte del año, que la verdad el primer trimestre voló. Exacto, ahí está. Incluso, una buena pregunta es decirse, este primer trimestre que ya voló, queda una hora y minutos, ¿fue un trimestre bien invertido en mi vida o lo malgasté? Bien, bueno. Y atreverse a aceptar la respuesta que venga, porque aunque la respuesta fuera lo malgasté, bueno, pero si tomo conciencia de por qué, corrijo, rectifico, el próximo trimestre, el que está por iniciarse en una hora y minutos, puede ser más que pleno y positivo. Todos tenemos esa oportunidad. Así que, a aplicarlo en la vida real y sacarlo de la mente, porque lo último, y ya nos metemos con el consultorio, estoy notando, tal vez a medida que va pasando el tiempo, uno va despertando un poco más, ¿cuánta gente vive en su mente? De planes, de proyectos, de decisiones que nunca toma, que solo quedan en su mente. Y eso es lo que genera la frustración. Fíjate que en este libro que acabo de publicar, Atrévete a Vivir en Plenitud, varios capítulos están dedicados a eso, incluso uno que dice, ¿por qué postergamos? Porque ocurre como vos dijiste, la persona, si yo sé que habría que hacer esto, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, cuando las condiciones se den, si las condiciones no las genera usted, ¿qué se la va a generar un extraterrestre? Claro. Bueno, así que sí, podemos tener la idea, pero atrevámonos a llevarla a la realidad. Antonio, Las Heras está en vivo con nosotros. Bueno, hay un montón de preguntas. Antes te invito, ¿cómo hacen para escribirte a vos, Antonio? Lo más simple es que visiten mi página web, que ahí está todo. El teléfono, el e-mail, las redes sociales, los cursos que estamos dando a distancia, los libros, las investigaciones. Está todo en www.antoniolasheras.com. Antoniolasheras.com. Visítenla. Bueno, todo listo, todo preparado. Abrimos el consultorio 11 27 84 1073. Buenas noches, Héctor. Quería hacer una pregunta para el doctor Las Heras. Quería saber qué opinión tiene sobre Edgar Cayce. Y si la mona no le parece, para algún programa, preparar un informe sobre Edgar Cayce. Bueno, Antonio. Edgar Cayce fue lo que nosotros en parapsicología llamamos un paragnosta. Es decir, una persona que tenía sus capacidades extrasensoriales, sobre todo de precognición y de clarividencia, ampliamente desarrolladas. Es muy interesante, en su momento, hablo de hace décadas, yo hice una investigación sobre los comentarios que él hizo de dónde estaba, donde se encontraba, donde se encontraba hundida la Atlántida. Y muy interesante también, que el lugar que él describe, es el que va a coincidir mucho tiempo, más tarde, con lo que conocimos como el Triángulo de las Bermudas. Ahora, como la mayoría de la gente no debe saber quién fue Edgar Cayce, lo pueden buscar en Google. Cayce es el apellido con C. Lo que me interesa destacar acá es que es una de las tantas personas que ha habido a lo largo de la humanidad, como lo fue Nostradamus en su momento, que por alguna razón especial tenían habilitadas sus facultades extrasensoriales parapsicológicas, no digo a voluntad, pero con una frecuencia notable. Estamos en vivo, y yo te agrego, obviamente es Antonio Laceras que sabe todo, por eso es el número uno. Cayce fue un médium estadounidense que, como nos está contando Antonio, decía poseer la habilidad de responder preguntas sobre sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la Atlántida y futuros acontecimientos, mientras estaba en un estado hipnótico de trance. Lo vamos a preparar como columna, Antonio, porque es interesante. Es muy interesante. Ahora, eso que dice médium es porque él vivió en una época donde el término que se utilizaba para estas cosas era mediumnidad. Pero en realidad, por eso dice estado hipnótico, tampoco. Es el estado de paragnosia. Es un estado por el cual se abre, tu mente está en un estado alterado de conciencia, un estado modificado de conciencia, y se abre a las facultades extrasensoriales de clarividencia, de telepatía y de precognición. Más preguntas en el 11 27 84 1073. Hola Héctor, buenas noches. Darío te habla, David José de Paz. Esta es una pregunta para el doctor Laceras. Vos sabés que hace mucho, que me está pasando, hace unos par de años, desde que falleció mi papá, que lo vengo soñando a mi viejo, lo sueño joven. Lo sueño joven, muy jovencito, nunca lo sueño como los últimos años que lo vi. ¿Tiene alguna explicación eso? ¿Será que donde está, está bien? Dale, gracias doctor. Un abrazo grande. Bueno, gracias por la confianza de algo tan íntimo. Antonio. Este es un sueño típicamente psicológico. Lo que se llama en psicología el sueño que es manifestación de deseos. Entonces, como es evidente que todavía el duelo psicológico nuestro oyente no lo ha hecho, y tiene el deseo de que su padre estuviera todavía con él en este plano, lo sueña joven. Lo sueña joven, porque lo sueña justamente en la época en que estaba pleno, estaba vital, estaba bien, estaba lejos de desencarnar. Es un típico sueño compensatorio, manifestación de deseos. Yo lo que desearía es volver a ver a mi padre vital, joven. Bueno, como en este plano no lo tengo, en sueños lo pudo traer. Pero no es algo que tenga que ver con el desencarnado. Eso es totalmente psicológico, del que lo está soñando. Le mandamos un abrazo al amigo también y gracias por confiar en nosotros, en Antonio. Uno más, a ver qué te preguntan. Hola, buenas noches. Bueno, una consulta para Antonio. Resulta que fuimos a un cementerio en un pueblito, en Coronel Suárez, donde estaba mi tatarabuelo. Resulta que llevábamos una cámara, que siempre anduvo bien. Y bueno, en ese momento intentamos sacar una foto a la tumba, a la foto, esos óvalos que tienen la foto en la tumba. Y no pudimos, no salía la foto. Directamente, cada vez que tocábamos no salía. No salía, salimos afuera del cementerio y volvieron a hacer la foto con normalidad. ¿Qué puede ser esto? Antonio. Si quisiéramos hacer la parte más tenebrosa, claro, cierra perfecto para decir, claro, vieron, fueron a sacar la foto ahí en la noche en el cementerio. Y las fuerzas del más allá, no, no son las fuerzas del más allá, son las fuerzas del más acá. Eso también es un fenómeno parapsicológico y consciente producido sobre el artefacto fotográfico por las personas que fueron a sacar la foto, incluyendo nuestro oyente. El estado emocional, el estado especial, genera esto que llamamos un estado alterado, modificado de conciencia, que abre las facultades parapsicológicas, en este caso psiquinética. Acción del factor parapsicológico sobre objetos concretos externos. Tal como él bien dice, cuando salen del cementerio. Y entonces, aquí esto lo agrego yo, ya están tranquilos, ya la travesura, o lo que quisieron hacer, ya lo hicieron, se aflojaron. Ahí la cámara funciona perfectamente, mira vos. Claro, 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 claro. Nosotros los humanos somos, acá en este plano, somos capaces de hacer muchas más cosas de lo que nosotros mismos creemos. Claro, claro. Y por eso nos sorprendemos también, ¿no? Justamente por lo limitado. Lo limitado es que somos, que no se malinterprete la frase, en función de la limitación propia de los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, sobre todo esto, no sé si está conectado, te lo pregunto, lo que hablábamos al principio, tanta gente que vive en su mente, o algunas personas los definen como que, bueno, están viviendo dormidos. El hecho de estar solo en los cinco sentidos, ¿no? Como si fuera el todo de nuestra percepción, hace que nos perdamos un montón de cosas. Lo peor que podés hacer, pero esto desde la psicología, desde la antropología, nada paranormal. Lo peor que podés hacer es quedar limitado a los cinco sentidos. Los cinco sentidos engañan permanentemente. Y voy a dar un ejemplo bien científico de esto. Vos ves un objeto de madera y lo ves marrón. Entonces decís, ¿es de color marrón? Mentira. El único color que no tiene ese objeto es el marrón, porque es la vibración que estás rechazando, y por eso llega a tu vista y lo ves marrón. Pero científicamente, el color que uno ve es el único color que el objeto seguro que no tiene. Claro. Porque lo está rechazando, la frecuencia de vibración, para que la puedas ver. Bueno, pues si no, no lo captaría. A partir de ahí se pueden dar cuenta todo lo que nos engaña en los cinco sentidos. Y además, la sabiduría de nuestros padres y abuelos con aquel refrán que decían, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. ¿Eso qué significa? El juicio previo, el prejuicio que yo tengo, es si va a pasar esto, si no va a ocurrir aquello. Esto que vos explicabas hace un rato, la gente que conoce lo que debiera hacer, pero no lo hace porque está dormida. Pero si vos le preguntas, bueno, porque y me saldrá bien, y no pasará tal cosa, y yo conozco uno que hizo y le fue mal. No, la vida es para los que se atreven. Y usted tiene que ir más allá de los cinco sentidos. El sexto sentido, la intuición, qué me dicen mis voces interiores, como decían los filósofos griegos hace dos mil quinientos años, que por algo, veinticinco siglos después, los seguimos citando. Somos mucho más que cinco sentidos y somos mucho más que reacciones físico-químicas. El espíritu existe, el alma que nos da vida existe, hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, una más para Antonio, a ver con qué cerramos esta noche de viernes. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es una pregunta para el doctor. Quería saber qué es lo que hay después de la séptima reencarnación. ¿Qué es lo que nos espera después? ¿Qué es lo que habrá después de la séptima reencarnación? Les desean muchas gracias, el programa es una masa. Bueno, querido, gracias. Antonio. Sí, a ver, espera un momentito. Se lo digo en cinco palabras. No tengo la menor idea. Primeramente, porque me gusta, me gusta esta pregunta. Primeramente, porque claro, para que alguien responda sobre la primera, segunda o séptima reencarnación, tiene que ser alguien que acepte la creencia o la hipótesis reencarnacionista. Bueno, no dieron con la presión indicada. Yo estoy absolutamente convencido que la reencarnación no existe. Sí estoy convencido que, por cuestiones que, por ejemplo, el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que yo siempre cito, estudió muy bien, es verdad que yo puedo conocer cosas que no he vivido, pero no es por una encarnación anterior. Ahora, acepto a la gente que acepte la creencia reencarnacionista, como cualquier otra creencia, pero no puedo responder, no de la séptima, ni siquiera de la primera, porque como no lo acredito. Bueno, y está bueno cómo lo respondiste, porque este tipo de preguntas también llegan constantemente, y obviamente se respeta a cada uno de los que está del otro lado, ¿no? Pero acá es el momento del consultorio donde respondemos todo. Y lo que más me gusta es que no todo es paranormal. Esto que también usamos como bandera, ¿no? La credibilidad se construye en función de poder decir esto, ¿no? Esto sí. ¿O no, Antonio? Tanto es así, que más de una vez con algún consultante, alguien que me escribe al WhatsApp, lo que fuera, o llame por teléfono. Y entonces, por ejemplo, el otro día, y es bueno contar esta anécdota, porque el otro día alguien me decía, usted sabe que yo fui de tal, que está muy acreditado, que una persona que viajó a México, en México fue a visitar a alguien muy acreditado en el campo del esoterismo, le hizo un talismán amuleto. Muy bien. Y dice, ya hace más de un mes que lo tengo, pero yo sigo teniendo los mismos problemas. Entonces digo, pero ¿cuáles son los problemas que tiene usted y que le acredita al talismán amuleto? No, porque yo tengo unos problemas gastrointestinales, y yo... No, pero escúcheme, él tiene problemas gastrointestinales, tiene que ir al médico. Claro. Para el ejemplo que siempre... Usted se puede poner el talismán amuleto, hacer la mejor armonización esotérica. Ahora, usted tenía una caries, ¿y qué piensa que la armonización esotérica al talismán amuleto le cura la caries? ¿En serio? Porque si usted piensa eso, tengo que invitarlo a que vaya al psicólogo. Es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros. Antonio, te empezamos a despedir, deseándote primero un super fin de semana, buen comienzo de abril, el martes volvemos en vivo, ¿y cómo te escriben a vos? Visiten mi página web, que ahí están todos los datos, teléfono, email, todo. AntonioLaceras.com www.AntonioLaceras.com Gracias, Antonio. Este aplauso es para vos. Nos vemos el martes. Pleno fin de semana, un pleno primer fin de semana de abril, y luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también. El maestro Antonio Laceras en vivo, consultorio. Antes de la historia, gracias, helados varonía, arroba helados varonía, por los helados espectaculares que nos mandaron, helados, los cuartitos de helado con las combinaciones que más nos gustan, vos podés seguirlos a ellos, arroba helados varonía con velarga, o podés ir directamente, están en Juan Manuel de Rosas al 200, ahí cruzando la General Paz en Lomas del Mirador. Gracias, helados varonía. Llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral la noche paranormal, ahora se viene el fin de semana, es ideal maratonear el programa en YouTube, suscríbete a arroba trasnoche paranormal, al canal de YouTube del programa, arroba trasnoche paranormal, suscríbete gratis, y haces maratón de los programas, y de las historias centrales, arroba trasnoche paranormal, suban el volumen, historia central retro, en el aire. Llegó el momento, subí el volumen, acomodate en el sillón, o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata, la historia central de, la noche paranormal. Esta es, la historia real de, el exorcismo secreto, 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 este archivo desclasificado del Estado Nacional, no pertenece a ninguna guerra u operación de inteligencia, sino, a un evento enteramente sobrenatural, ocurrido en territorio argentino, por primera vez, se narrará detalladamente en un medio argentino, la historia sobrenatural que se inició hace 85 años, y perdura hasta el día de hoy. Estamos hablando de un hecho paranormal, desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, documentado por la policía federal, el poder judicial, y agencias gubernamentales, hoy desaparecidas, pero que hicieron un seguimiento oficial del caso. Todo lo que aquí se narra, está documentado en los archivos desclasificados, a los que hemos accedido. Para contextualizar, diremos que estos hechos, ocurrieron en julio de 1935, pocos días antes, había fallecido Carlos Gardel en Medellín, y se estaba en plena época de la década infame, en una elegante casona de la clase alta porteña, fue donde ocurrió el inicio de estos hechos, por razones legales, no podemos dar la dirección exacta, pero sí que ocurrió en el barrio de Retiro, la habitaba una familia, encabezada por aquel renombrado político de la época, que ocupara tan alto cargo, la hija menor, a la que llamaremos Julia, por las razones antes mencionadas, tenía 13 años en ese entonces. Comenzó teniendo reacciones agresivas hacia sus familiares, personal doméstico, compañeros de colegio y profesores, al inicio, era violencia verbal, con insultos y respuestas desmedidas y a los gritos, luego, llegó a golpear a sus padres, para después, sufrir convulsiones, delirios y espasmos musculares, a escondidas, por el tabú de la época, sus padres la llevaron a ver a un psiquiatra, se recomendó un seguimiento del caso, ya que se creyó, que era para derivar a un neurólogo, pero el médico, debió actuar, cuando comenzó a no tolerar a los crucifijos de la casa, insultar al cura de la iglesia vecina, y orinar sobre la figura sagrada, que la familia tenía en el living, a esta altura, Julia, ya había abandonado los estudios secundarios, ya que era imposible hacerla ir en ese estado, sin contar que asistía a un prestigioso colegio religioso, el psiquiatra le prescribió medicación, pero fue en vano, seguía sin comer, enajenada, y supuestamente convulsionando, repetidamente, se golpeaba la frente y los parietales contra la pared, sin detenerse, ni poder ser detenida durante horas, se paraba frente a la pared de su habitación, que daba la de sus padres, para quedarse gritando sin parar por horas, con voz ronca y grave, y en un idioma que les era desconocido, en los pocos momentos de lucidez que tenía, rezaba junto a su madre, y decía que veía rostros malignos varias veces al día, y que no recordaba nada de sí misma, cuando estaba en ese estado de enajenación, una semana duró esto, hasta que el padre de Julia acudió a la iglesia, para que lo ayudaran, ya que la ciencia de la época, no daba con el cuadro clínico, aún con los contactos que dicho político tenía, dos veces le fue rechazada la petición del exorcismo, debido a que la iglesia, se negaba a intervenir, por las reglas estrictas de estos casos, como por ejemplo, descartar cualquier enfermedad mental o neurológica, desesperado, el padre de la chica acudió a un vicario general, al que le había facilitado la construcción, de una iglesia en Buenos Aires, que aceptó tras consultar y convencer al obispo superior, al que él debía darle como mínimo alivio espiritual, y de ser necesario, un exorcismo, el vicario, al que llamaremos Rodríguez, para mayor comodidad y resguardo de su identidad, se dirigió a la casa de esta familia, vio como los hermanos y hermanas de la joven, estaban aterrados y perturbados por la situación, la madre, desesperada, rompía en llanto frente a su hija, y el padre tenía los nervios destrozados, de fondo, escuchaba los ruidos de los golpes en la pared de Julia, sus gritos desenfrenados, y el tacleteo de elementos de madera, comenzó bendiciendo la casa, antes de dirigirse al cuarto donde ella estaba, subió las escaleras, arrojando agua bendita hacia cuanto objeto viese, hasta que observó que era aquel tacleteo, la puerta se agitaba, los crucifijos, las sillas y otros elementos que había en el pasillo, se sacudían rítmica y caóticamente, al abrir la puerta, el padre Rodríguez, no pudo creer lo que veía, Julia, estaba golpeando su cabeza contra la pared, mientras la cama, el escritorio y la ventana, se movían de un lado para el otro, como si un feroz terremoto, sacudiera solo aquella habitación, el clérigo incluso declararía después, que la vio como se lastimaba con esos golpes, a 10 centímetros del suelo, sin que nada le sirviese de apoyo, Julia, se detuvo a los pocos segundos, de que Rodríguez ingresara, miró al sacerdote, y con una voz profunda y gutural, le dijo, Rodríguez, testificaría, que sintió un gran e invisible empujón, en el esternón, que lo echó para atrás dos metros, y lo hizo trastabillar, salió del dormitorio, y le pidió al padre del adolescente, que llamase al comisario Jiménez, de la policía federal, para que le enviase cuatro agentes, porque iba a necesitar ayuda, para sujetarla, le dijo que esto requería, un exorcismo urgente, y que si se demoraba más, sería casi imposible, que resultara sin daños para Julia, fue hasta la planta baja, pidió el teléfono, y se comunicó con el obispo, al que debía responder, le informó lo sucedido, y obtuvo la aprobación, para hacer el ritual, y así expulsar a él, o los demonios, que poseían a la pequeña, no pasaron ni cinco minutos, que el padre de Julia, entró al hogar, con los cuatro uniformados requeridos, aquellos policías, declararían más tarde, que estaban aterrados, ya que los cuadros, sillas, y hasta la baranda de madera, de la escalera, se sacudían y movían, subieron al primer piso, junto al vicario Rodríguez, y antes de ingresar, este, les dijo que la tomasen cada uno, de un brazo o una pierna, mientras él, comenzaría a orar, el más joven de ellos, que recién había cumplido 20 años, se orinó del miedo, mientras veía la puerta, sacudirse violentamente, los cinco entraron, los cuatro uniformados, la sujetaron de brazos y piernas, haciendo una gran fuerza, para no ser revoleados, por aquella chica, que no llegaba al metro y medio de altura, Rodríguez, comenzó lentamente a rezar la oración de la cruz, hizo la señal de la cruz, y dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santa Cruz del Padre Benito, Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, Julia insultaba y se movía frenéticamente, la ventana estalló en mil pedazos, desperdigando vidrios y madera, dentro y fuera de la casa, le pidió Rodríguez al padre de la chica, que trajera una manta, para que ella no se lastimara, cuando volvió, le ordenó al sacerdote, de que la pusiera en el piso, y también le pidió a los policías, que la colocaran encima de aquella manta, uno de los oficiales, lo hizo incluso con sangre, goteando de su cabeza, un crucifijo, le había impactado de lleno, movido violentamente por una mano invisible, Rodríguez continuó el rito, con las letanías a San Benito durante horas, hubo que cambiar de policías, e incluso vinieron otros curas, para colaborar en el exorcismo, tres días duró aquel ritual, en el que vidrios y muebles, quedaron rotos por acción de aquel demonio, pero fue en vano, cuando parecía que la situación, estaba por ser controlada, Julia alzó la cabeza, y el demonio habló por su boca, te dije que es mía, no la voy a entregar, es mía o de nadie, se escuchó un sonido similar a crack, la cabeza de Julia, cayó en una posición antinatural al piso, el cuello, se había quebrado hasta dejar fragmentos expuestos tras la piel, el exorcismo, había fracasado, la familia quedó hecha trizas, se hizo subrepticiamente la investigación, que desembocó en el archivo desclasificado, que tenemos en nuestra mano, pero en la superficie, quedó todo caratulado como un suicidio, provocado por una supuesta enfermedad mental, tras este trágico hecho, la familia se mudó, y el padre de la familia, se retiró definitivamente de la política, abandonando su posición de poder, por la pérdida de su hija, pero este, no es el fin de esta historia, aquella casona, ubicada en la mejor zona de retiro, fue vendida al poco tiempo por migajas, nadie sabía que había ocurrido allí, y si hubieran sabido, lo que seguía habitando aquel lugar, nadie, habría puesto un pie siquiera en la vereda, sucesivamente hasta la década de los 50, siempre sus ocupantes, morían en aquella casa, trágicamente, de enfermedades, asesinatos, o suicidios, el caso más resonante, fue el de la madre que descuartizó a sus tres hijos, y a su marido, para después, volarse la cabeza con el mauser del marido, tras quedar sin sucesores, uno de sus dueños, la remató y demolió, una noche, antes de que la terminasen de derribar, el vicario Fernández pasó por el lugar, le pidió al sereno que lo dejase entrar, rezó por el alma de los que allí habían fallecido, y por Julia, aquella voz gutural y profunda, surgió de la oscuridad y le dijo, yo siempre gano, nunca me iré de aquí, nunca, esta historia es real, 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 un conocido mío, de acá de Pilar, que iba camino a Celaya, el otro día estuvieron hablando de ese camino, él iba de Celaya, allá era la última vuelta, de la noche, ese día de Celaya iba para Pilar, y de Pilar tenía que volver a Celaya, camino a Pilar, al hacer tipo 11 de la noche, lo para una persona, era un muchacho, pide joven, le para el colectivo, él va a subir, y no saca el boleto, sube, y así como sube, se va para el fondo, le pareció una actitud, realmente extraña, pero bueno, lo dejó pasar, para no tener problemas, lo dejó pasar, y no le dijo nada, llegando al camino a este de Celaya, que es un camino oscuro, mucho campo, poca vivienda, él ve por el espejo, que este muchacho se para, y empieza a caminar, hacia donde está él, a todo esto colectivo estaba solo, no había nadie arriba, y le dice, ¿tenés miedo? ¿tenés miedo vos? y entonces él le dice, ¿miedo? ¿miedo de qué? ¿pero tenés miedo? no, no, no tengo miedo, le dice el colectivero, bueno, dejame acá, y para, hacia una esquina de aquí, y se baja, y sigue, bueno, llegó hasta Pilar, pero se quedó pensando, y la verdad que sí, le generó miedo, la situación, llegó a Pilar, en la estación de Pilar, cargó unos pibes, que venían de tomar algo, y bueno, él tenía miedo, y rogaba que estos pibes, vayan hasta el último camino, que tenía que ir, hasta el camino, pero no, se bajaron antes, así que al llegar, a donde dejó, a este muchacho, le agarró miedo, ya iba solo, de nuevo, cuando llegó al punto, donde lo dejó, el colectivo, se apagó, como si hubiesen sacado la llave, pum, quedó, en silencio, se apagaron las luces, paró el motor, todo, nada, murió, solo, de la nada, bueno, él agarró, empezó a probar, a probar, a probar, nada, no hacía ruido, nada, y en eso sintió, un escalofrío, miró por el espejo del colectivo, no había nadie, estaba todo oscuro, pero sintió, un viento, helado, dentro del colectivo, y, empezó a insistir, de vuelta con la llave, hasta que empezó, a querer hacer ruido, el motor, y en una de esas, prende, cuando prende, prenden las luces también, y enfrente del colectivo, había, como un remolino, negro, una sombra, que se remolinaba, sobre sí misma, y él lo vio, porque las luces, justo lo apuntaron, esta especie, de remolino negro, se subió al capó, del colectivo, que era un colectivo viejo, 11-14, y quedó ahí arriba, frente a frente, del otro lado, del parabrisas, y esta especie, de remolino, mirándolo, frente de él, era la sensación, que él sentía, como, si lo mirasen, y, bajó, esta cosa negra, bajó, al asfalto, y se metió, entre los pastos, él asumió, que fue, esta persona, que, había dejado antes, la verdad, que nunca se olvidó, de esa anécdota, después que me la contó, este, al tiempo, eh, cambió recorrido, cambió recorrido, y agarró otros, porque ese camino, de Selaya, dicen que, suelen pasar muchas veces, estas cosas, bueno, espero que les haya gustado, la anécdota, es que es real, soy Diego, de Pilar. Viví al aire, una nueva hora, en 115, son las 11 de la noche, estás en la pop, noche paranormal, el gusto de recibirla, una amiga, columnista, brillante, Cintia Barros Ortiz, con los mejores estrenos, de la semana, sin recomendaciones, muchas gracias, Mona, buenas noches, si hay de todo, para ver en cine, tenemos tres estrenos, para la pantalla grande, y también en Netflix, hay un titulazo, para ver este fin de semana, ay, ay, empiezo con, el clásico, de El Slasher, que se estrenó, hace ya, una semanita y pico, pero, tengo que, que recomendarla, porque la fui a ver al cine, ah, en serio, te jugaste, se trata, mira, te digo, Scream 6, ah, sí, está con toda esa recomendación, con todo, bueno, dirigida por, Matt Alpin, y Tyler Gillett, tras el deceso de Wes Craven, quien fue el creador original, de esta saga, se trata de, una secuela de Scream 5, que se estrenó en el 2022, donde vimos, una nueva generación, de personajes, acompañados, por algunos, de los protagonistas originales, viste, de aquellos del 96, donde empezaba recién la saga, y estos van, en esta película del 2022, ellos, hago como un repasito, para quienes no vieron la anterior, totalmente, bueno, ellos se enfrentaron nuevamente, a este asesino, serial Ghost Face, quien volvió, con todo, con su cuchillo, amenazando, y, teniendo mucho rencor, no, como siempre, en todas las películas, y en esta nueva entrega, Scream 6, vemos otra vez, a estos protagonistas nuevos, que una se llama Tara, que es Gina Ortega, que es la protagonista de, de Merlina, de Merlina, qué buena actriz, excelente, está, como dice Héctor, en su mejor momento, muy joven, muy talento joven, totalmente, acompañado de Samantha, Melissa Barrera también, y junto a otros supervivientes, que se mudan a New York, la historia se va a dar, en esta ciudad, ellos van a ir ahí, a buscar una nueva vida, a olvidarse, de lo que vivieron, meses atrás, en Woodsboro, que es la ciudad, típica, y clásica de Scream, y allá van a encontrarse, con que empiezan de vuelta, los asesinatos, Mona, una vez más, arranca otra vez la historia, se arranca otra vez, por eso se le dice, recuela a estas películas, es una combinación, entre secuela y recuela, un reinicio, así que vamos a ver, nuevos asesinatos, con la diferencia, y particularidad, que son más brutales, más sangrientos, y en mayor cantidad, que en cualquiera, de las películas de la saga, ah, se vino con todo, sin entonces, con todo, espectacular esta recuela, que tiene además, Mona, guiños a la cinta del 2011, para los que son muy, muy fans de Scream, les va a encantar, porque además, vuelven algunos personajes, de esta cinta, también, tiene guiños a la original, de 1996, que tiene una apertura sublime, te acordás, la del 96, que abría con Drew Barrymore, hablando por teléfono, donde decía, Ghostface, le preguntaba, ¿cuál es tu película, de terror favorita? Bueno, acá vamos a ver, en Scream 6, una apertura, de película genial, también, que supera, a esa, que es tan clásica, así que, tienen que ir a verla al cine, la verdad, que me la vendiste, tan bien, sin, y tan, así apasionada, contándome, que hace guiño acá, que la recuela, ya quiero ir a verla, y en cine, te da toda esa atmósfera, brutal, que es imperdible, para todos los fanáticos, ¿no? Totalmente, y un datito, así chiquitito, antes de cerrar, con esta primera película, de recomendación, es que tiene una escena, chiquitita, al mejor estilo de Marvel, en un post crédito, ahí está, muy bien, la primera recomendación de cine, vamos con la segunda, que dice, el titular, ¿cuál es? Winnie the Pooh, miel y sangre, ¿el osito? El osito, pero, estos ositos, este osito no es bueno, es malo, es muy malo, muy sangriento, y esta película de terror, también, que la ven en la pantalla grande, está dirigida por, Reese Frank Waterfield, y Russell Gore, porque tiene muchas escenas, sangrientas, muy crueles, así que, esperen una película, dura y cruda, acá, y vamos a ver, la historia de Christopher Robin, un niño que, se hizo amigo, de unas extrañas criaturas, en el bosque, de los cien acres, la clásica, ¿no? La clásica, de Winnie the Pooh, donde, bueno, se encuentra a Igor el burro, el conejo, el chanchito, el chanchito, y a Winnie the Pooh, él durante toda su infancia, los ayuda a conseguir comida, pero cuando ya él crece, se tiene que ir a la universidad, es así que, luego de varios años de irse a la universidad, vuelve, junto con su novia, que, él le decía, mira, tengo unos amigos en el bosque, la novia no le creía, se los va a ir a presentar, pero que se encuentra, con que sus amigos, que Winnie the Pooh, y este grupo, mutaron, en su aspecto, y también, mona, en su carácter, con miedo, mal, ahora, son seres despreciables, llenos de rencor, y están dispuestos a matar, a quien se cruce en su camino, incluido, a Christopher, su amigo, ay Dios, tremendo, así se inicia esta historia, donde vamos a ver, como los periódicos, de esta ciudad, reporta, incidentes, desapariciones de personas, también cuerpos mutilados, en los alrededores del bosque, de los cenacres, y esta, es una vuelta de tuerca siniestra, a los personajes adorables, como decías vos, de Disney, tiernos, claro, acá con todo, bueno, para los fanáticos, hay muchos fanáticos, de estos dibujitos también, pero esta versión, claro, hay con sangre, así con mucho gore, para ir a ver los fanáticos, a mi hija le gusta, así que, le va a gustar, para mí, me animo y la llevo, sí, y bueno, en tercer lugar, tenemos, esta película, que está bien, recién salida del horno, 13 exorcismos, es una película española, que la podemos ver en el cine también, dirigida por Jacobo Martínez, la actuación, escuchá, de José Sacristán, ah, muy bien, impecable, el vuelve con todo, sí, con todo, y María Romanillos, y está basada, como nos gusta acá en la noche paranormal, en hechos reales, así que son tres casos de la vida real, el cine, sí, son casos de la vida real, y esta cinta cuenta, como tras una sesión de espiritismo, a modo de juego, una niña, llamada Laura Villegas, comienza a comportarse, de manera, de manera muy agresiva, es así, que sus padres, alarmados, por este comportamiento, tan siniestro, llaman a un padre, llamado el cura Olmedo, acá aparece José Sacristán, sí, él es uno de los quince exorcistas, autorizados por el Vaticano, para intervenir, en casos de posesiones demoníacas, así que a partir de aquí, la serie de fenómenos extraños, comienzan a envolver a los protagonistas, y los ataques de Laura, se intensifican, empeoran, y ponen en riesgo, su propia vida, y la de los que los rodean, ¿no? Trece exorcismos, monás, son los que el cura, podrá realizar, muchísimo, a esta chica, y tratar de sacar, y expulsar de su cuerpo, la fuerza maligna, que tiene. Sí, acá hemos tenido, un montón de testimonios, tal cual lo que vos estás contando, con situaciones, que ponía en riesgo, la chica, o el chico, de la familia, su vida, tienen que llamar a un sacerdote, para demostrar que está realmente, con el espíritu, en su cuerpo, y cambios de ánimo, agresividad, y demás, que han pasado desde, desde que el mundo es mundo, desde el comienzo de los tiempos, siempre ha habido casos de exorcismo, y España tiene, bueno, un centro muy paranormal, y viste, que están acostumbrados, a todos estos temas. Exactamente. Así que bueno, muy interesante esta propuesta. Muy interesante, y datito así, para sumarle a lo que vos venís diciendo, esta historia real, tiene que ver con una familia, de la ciudad de Burgos, España, ocurrió en el 2014, y es, se da en el seno de una familia, que claramente, vivió aterrorizada, por este suceso, que vivió su hija, y bueno, tuvo que ver, intervenir la iglesia, porque estaba realmente, con esta situación, de no saber, si estaba poseída, o no por el demonio. 101.5, la noche paranormal, Héctor Rossi, en la pop. Hola Héctor, soy Florencia, te escucho desde la provincia de Salta, me encanta la radio, quería contarte, que mis abuelos, vivían en el campo, en un paraje, en donde existía, gran distancia, entre una casa y otra, solía pasar los veranos, con ellos, junto a mis hermanos, mi abuelo, tenía un amigo vecino, en que trabajaba, instalando postes, y cambiando, lo que era la luminaria, del lugar, una tarde, toca la puerta, de la casa, la abro, y era un señor, que me pregunta, por mi abuelo, le respondo, que no estaba, que se había ido, a guardar los animales, al corral, el señor, me dice, que venía, a despedirse, mientras hablaba, me doy cuenta, que no podía, abrir los pies, subo la mirada, y ya no estaba más, al día siguiente, mi abuelo, se encuentra, con un conocido, que le comenta, que su amigo, había fallecido, electrocutado, ayer, a la mañana, en el mismo horario, que me vinieron, a preguntar, por él, es la experiencia, más cercana, que he tenido, con lo paranormal, pero anécdotas, en este tipo, de campos, hay muchísimas, buenas noches Héctor, buenas noches Pop, la historia, que tengo que contarles, pasó, hace siete años, más o menos, falleció mi papá, lo cual yo de él, heredé un auto, al poco tiempo, con ese auto, me voy con mi hija, a Saladillo, a visitar, a mis otros hijos, que viven allá, en eso ya era de noche, plena ruta, era de noche, viene un camión de frente, obviamente, con las luces prendidas, mi hija, traía al lado mío, cebándome mates, cuando pasa por el lado nuestro, el camión, que nos ilumina a nosotros, mi hija justo, me da un mate, en el momento que me pasa el mate, que se inclina para darme el mate, el camión nos ilumina, y ella pega un grito, ensoberdecedora, dentro del auto, que bueno, gracias a Dios, yo no me abatate, ni nada por el estilo, pude poner balizas, me tiré al costado, en plena ruta, todo oscuro, imagínate, no sabía qué pasaba, y le preguntaba, y lloraba, y lloraba, le preguntaba, qué pasó, qué pasó, qué pasó, hasta que por ahí me dice, el abuelo Tito, o sea, mi papá, está sentado atrás tuyo, obviamente, yo cuando me doy vuelta, ya no veo nada, ya no lo había visto, pero bueno, se había asustado, porque atrás mío, venía viajando, con nosotros, mi papá, que había fallecido, ahora, un año, después de lo que, desde ese momento, un año atrás, había fallecido, después tuvimos, varias secuencias más, con el tema del auto, así que tuvimos que vender el auto, y bueno, nada, esa es la historia, la radio está muy buena, los escuchamos todos los días, abrazo a todos. Hola Héctor, bueno, te voy a contar una historia, que pasó en el año 86, por cuestiones de la vida, bueno, por una desgracia, tuvimos que ir a vivir a Lobos, en una casa, donde no había luz, y bueno, nosotros ya teníamos una historia, de esa casa, que se escuchaban ruidos, y a partir de las 12 de la noche, bueno, la primera noche, nos quedamos, para ver si era verdad, nos quedamos escuchando, si era cierto, y bueno, se escuchaban ruidos, como que se caía un mueble, y quedaban los vidrios, chillando en el piso, bueno, eso, todos los días, se escuchaba eso, todos los días, a partir de las 12 de la noche, se escuchaba eso, y después, la otra cosa que pasó, fue que un día, me quedé sola en la casa, y se cerró, una puerta, que había un sótano, se cerró con todo, y se quedaron, se rompió toda la puerta, eran de vidrio antiguo, se rompió la puerta, mi mamá me arretó, pensando que yo la había roto, yo le dije, mamá, no, se cerró la puerta, y no la pude abrir más, después, yo salí para afuera, y estando mi mamá, ahí adentro, la puerta, se abrió con todo, la puerta, y bueno, y ahí, mi mamá se asustó, y me empezó a gritar, y yo entré, y la puerta se abrió con todo, y se terminó romper, y bueno mamá, ahora me crees lo que yo te digo, no te basta con todas las cosas, que pasan toda la noche, no me crees, bueno, eso fue una de las tantas cosas, que pasaron en esa casa, otro día te cuento, otras cosas que pasaron, un beso grande. Hola Héctor, buenas noches, hace varias noches, que vengo sintiendo, presencias malas, me levanto 3 y 30, todos los días, no estoy pudiendo descansar bien, esto me está afectando, estoy paranoico, y también, estoy atravesando por adicciones, gracias, el programa me hace muy bien. Hola, soy Alejandra de Banfield, tengo 36 años, tuve experiencias paranormales, desde los 8 años, la primera empezó con mi abuelo, mi abuelo falleció, cuando yo tenía 9 meses, por ende no lo conocí, jamás me hablaron de él, ni vi fotos de él, a los 8 años, mi mamá me estaba peinando, para ir al colegio, y en la galería, de la misma casa, donde él vivió, y donde él falleció, había un hombre sentado, en las perezosas, y me miraba atento, y me sonreía, instantáneamente, me saltó decirle a mi mamá, que ahí estaba el abuelo, mirándome, mi vieja quedó descolocada, porque obviamente, yo no lo conocía, nunca había visto fotos de él, y imagínense que a los 9 meses, no podía tener ningún recuerdo, de la persona, por ende estaba segura, se lo describí, le dije cómo estaba vestido, que tenía pantalones marrones, una camisola verde, y un bigote, y ella me dijo, sí, es mi papá, esa fue la primera vez que lo vi, la segunda vez que lo vi, fue a los 13 años, me encontraba sola en mi casa, mi mamá se había ido a la panadería, y yo estaba haciendo los deberes, en el comedor, había puesto música, y se cortó la luz, en el momento que se corta la luz, hacia mi izquierda, tenía una silla, en la que mi abuelo, se encontraba sentado otra vez, y me miraba de la misma manera, y me sonreía, nunca me habló, pero creo que con la sonrisa que tenía, me lo decía todo, cuando me intenté acercar, no me lo permitió, y desapareció, instantáneamente en el aire, esas fueron las dos primeras, después me casé, en la casa actual, en la que vivo con mi marido, y con mis dos hijos, en el nacimiento de mi primer hijo, tuvimos también, acontecimientos así, con cosas extrañas, pero ya más de, más de sombras, me levanté una madrugada, a calentarle la mamadera a mi bebé, y en el medio del comedor, había un perro negro, con unos ojos muy, muy rojos, cuando yo lo vi, me quedé paralizada, y él automáticamente, cruzó la pared, y desapareció, detrás de la pared, la pared daba, hacia un garage, la cruzó, literal, y desapareció, después una mamadera de vidrio, se reventó, arriba de la mesa, sola, ningún contacto, no tenía, ni frío, ni calor, ni nada, que la pudiera hacer reventar, cuando yo me acerqué, hacia la mesa, para ir a buscarla, explotó, y otra noche, vimos, en el fondo de mi casa, había llovido, el piso estaba mojado, mi marido, había dejado, una montañita, de hojas, y bueno, cuando me acerqué, a la ventana, para cerrarla, esa misma montaña, de hojas, se prendió fuego, en una llamarada, bien, bien roja, y así como subió, volvió a bajar, y desapareció, y me acerqué, a mirar, y obviamente, el pasto estaba mojado, las hojas estaban mojadas, no había ninguna posibilidad, de que eso se pudiera prender fuego, pero bueno, esas son algunas, de mis anécdotas, espero que les haya gustado, y si quieren, tengo más todavía, buenas noches Héctor, me llaman Elía de Ciudad Vita, y es para contarte, lo que me pasó, hace un par de años, estaba acostada, por dormir, mirando la tele, con la luz apagada, y de repente, veo a los pies de la cama, y había un, no sé, como decirlo, era un tipo, hombre lagarto, muy enojado, muy enojado, en los pies de la cama, me miraba mal, el julepe, que me pegué, no te podés imaginar, bueno, lo miré, y salté de la cama, prendí la luz, y lo dejé de ver, en ese, en esa fracción de segundo, que salté de la cama, y prendí la luz, y la cosa esa, había desaparecido, les mando un saludo enorme, me encanta la radio, los seguimos, desde hace un montón, antes de que, dejen, con mi marido, los escuchábamos, todas las noches, hola, trasnoche paranormal, mi nombre es Juan, soy de General Roca, Río Negro, y bueno, acá, siempre tenemos también, este, leyendas urbanas, cosas que uno, por ahí piensa que es un mito, pero en realidad, ocurren, o por lo menos, uno cree que no existen, hasta que, realmente le pasa, tenía 17 años, y trabajaba en una, una zona rural, una zona donde, este, cultivaban alfalfa, el pasto, me tocó, regar, de noche, y después de una tormenta, que hubo, salí yo de un, tingladito que había, no había electricidad, no había nada, en el campo este, en el monte, este, a revisar el tema del agua, en las acequias, cuando voy caminando, en medio de la noche, no había ni un ruido, era una, una noche muy rara, porque, no había sonidos, no había ladridos de perro, no había grillos, nada, ni un sonido, y escucho, la risa de una mujer, sobre mi cabeza, o al lado, o detrás de mí, no recuerdo bien, este, no tenía como un lugar específico, pero si era una mujer, que se reía carcajadas, muy fuerte, me paralicé, no sabía si salir corriendo, y hacia donde correr, porque mi casa quedaba muy lejos, del lugar de trabajo, caminé muy lenta, lentamente, hasta llegar al tinglado, le eché más leña a un fuego, que había hecho ahí adentro, y me quedé en un rincón, toda la noche, esperando a que amaneciera, y bueno, lo que me decían, mi mamá, y bueno, otras personas, que eso es el tetué, la leyenda es que, los brujos, de noche, cuando ellos trabajan, su cuerpo queda en una cama, y su cabeza sale a, a rondar, y asustar a las personas, y hacer, hacer maldades, bueno, esa es una de las historias, que tengo para contar, después tengo algunas más, más adelante voy a estar compartiendo, muy bueno el programa, Hola Héctor, soy Sergio, hasta mis 10 años, todos mis perros, se morían por enfermedades, por accidentes, entonces le pedía a Dios, que corte, esa racha, ya que como todo chico, quería tener una mascota, una de esas noches, venía lo de mi abuela, con mi madre, y debajo de una luminaria, en la otra esquina, veo un coli enorme, dorado, hasta la mitad del poste, era su altura, que me dejó sin palabras, altísimo, en la próxima semana, recibo una carta de mi papá, que estaba trabajando, en otra provincia, y decía, que me iba a traer un perro, como Lassie, y que era un coli dorado, ese coli, rompió la racha, vivió 14 años, muy bueno el programa, hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Noemí, bueno, te quería comentar, una experiencia paranormal, de unos años, luego me encontraba, durmiendo a la siesta, y cuando desperté, no sé si estaba, como entre dormida, como era un sueño, sentí que alguien, me apretaba las piernas, pierdo, y en la punta de la cama, veo una nena, que me decía, dale mamá, vamos a jugar, vamos a jugar, y yo quedé como en trance, no me podía despertar del todo, y la nena, no se iba, ni nada, quedé sin saber qué era, y de ahí empezaron a pasar cosas, en mi casa, se movían cosas, se escuchan ruidos, y sabes que te quería comentar, y nada, el programa está muy bueno, lo escucho todos los días, son mi compañía, de vuelta a casa, del trabajo, gracias, gracias, hola Héctor, ¿todo bien? Federico de San Miguel, quiero contar una anécdota, me gusta ir a pescar, un día me fui con un amigo, a una isla de Villa Paranacito, un día de semana, invierno, fecha muy poca concurrida por pescadores, nos pusimos a pescar, después de las 3 de la mañana, se arriman dos personas que venían por la costa, venían caminando, en ningún momento nos saludaron, ni nos dijeron nada, porque estaban en unos 50 o 60 metros de nosotros, pescaron, hicieron todo, se fueron, y después hablando con mi amigo, le digo, qué raro, cómo habrá venido esta gente, y me dice, la única forma de llegar acá, es arriba de una embarcación, con una lancha, con un bote, con algo, el tema es que cuando viene el lanchero, al otro día a buscarme, le digo, vos dejaste a dos muchachos acá en la costa, pescando, no, me dice, esos dos muchachos, son dos muchachos que se ahogaron, aparecen los fantasmas de ellos, ahí lo miré mi amigo, digo, wow, la verdad que fue algo, que en su momento nos causó un poco de intriga, pero bueno, nos terminó de dar miedo, una vez que nos enteramos de eso, había dos muchachos que se metieron al agua, estaban en estado de ebriedad, y ambos se ahogaron, y bueno, aparecen en las islas de Entre Ríos, Villa Parancito, muy linda la radio, gracias. Buenas noches, Héctor, un abrazo enorme, es aquí el de San Vicente, zona sur, mirá, vos estuviste hablando del sueño anoche, yo había soñado, una noche, hace como un año, que me morí, me agarraron una pesadilla, estaba muerto, totalmente, pero en el sueño, a la vez, estaba así como asustado, mal, mal, que yo estaba muerto, pero estaba en la cama muerto, estaba desesperado, asustado, mal, y bueno, el otro día, me desperté, pero súper feliz, súper feliz, te digo la verdad, ese sueño fue, pero bastante jodido para mí, porque en el sueño, se ve que no sé qué pasó, te soy sincero, y bueno, después del otro día, me puse súper contento, lo que me pasó, pero estuve re feliz, porque no me morí, pero sí que tuve toda la noche, como muerto, y así, esa fue la historia mía, Héctor, un abrazo enorme, el programa está buenísimo, y te sigo desde hace muchos años. Hola, buenas noches Héctor, acá venimos escuchando, en la Panamericana, con mi señora, y mis dos nietitas, que están más enganchadas, que nosotros con el programa, con Mía y Mora, están enloquecidas, seguidas suben al auto, y dicen, poné lo de las historias, poné lo de las historias, te voy a contar una, que a mí me pareció, algo que nos pasó, y me pareció algo muy lindo, en la época de la, digamos, de los encierros, de la pandemia, del susto, y todo eso, yo tenía un primo, se llamaba Gustavo, que falleció en San Luis, por consecuencia del COVID, ¿qué pasa? Yo he escuchado historias, de que cuando se te acerca un colibrí, es porque su espíritu, su ser, está en el colibrí, y viene como a agradecer, o algo por el estilo, como que está todo bien, pero nunca me ha pasado, la cuestión de que, en el transcurso de su vida, se separó, muy buenos términos, con la señora, ¿y qué pasó? Fuimos a visitarla, a ella, a ver cómo estaba, mi pareja, yo, y mi mamá, mi mamá, era como otro hijo, su sobrino, estaba muy apegada a él, hasta que se fue a vivir, la cuestión que estábamos, atrás de la casa, en un jardincito, estábamos hablando, en el mes de mayo, más o menos, y bueno, mate va, mate viene, aparece, que se pone, digamos, entre medio de los cuatro, faltaba, se pusiera a tomar mate ahí, con nosotros, daba vueltas, iba a una planta, volvía a donde estábamos nosotros, no tenía miedo, de los movimientos, tampoco hacíamos movimientos bruscos, pero, estando los cuatro sentados ahí, mi mamá se pone a lagrimear, porque, bueno, también había escuchado la misma historia del colibrí, a mí me llamó la atención, a mí me enseñaba lo mismo, y bueno, fue como, como un, no sé si fue un mensaje o no, nosotros quisimos tomarlo así, como que él está bien, que, era, a lo mejor, las cuatro personas, que más quería, y, tenemos todos juntos, y le habrá gustado, pero, la verdad, nos volvimos más tranquilos de ahí, con una paz, de decir, bueno, él está bien, o, por lo menos, creer que eso es lo que ocurre, que él está bien, un abrazo, a toda la gente de la radio, y, bueno, con estas tengo unas cuantas historias, voy el viernes, que quieras, soy fanático de ustedes, gracias, y un beso a todos. Buenas noches, no voy a dar mi nombre, por una cuestión de anonimato, pertenezco a la fuerza, me pasó una noche de mucho frío, cuando empezó todo esto, y, todavía me pasa, soy una persona amante, de lo paranormal, una noche de trabajo, cuando una persona, me venía a pedir agua caliente, a mi puesto, me pedía cuatro o cinco veces por noche, hasta que un día desapareció de la nada, yo pregunté por el muchacho, llegué a dar con una persona, que se presentó como la hija, y hasta vi el termo, que usaba el señor, pero realmente, nunca supe si esa persona, era real o no, porque la hija también desapareció, yo veía imágenes, de esta persona, que me venía a hablar, pero desaparecía en el aire, muy buena la radio, gracias por la compañía de cada noche, Héctor Rossi, Héctor Rossi, en 101.5, 1.5, la pop, esta es, la historia real de, la mujer de la ruta 2, un espíritu maligno, de entre los genios, dijo, yo te lo traeré, antes de que te levantes, de tu sitio, yo soy, para hacerlo, poderoso, seguro, no olvidar, lo que ves, ya se ha visto, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, profecías, Vox Dei, 1973. Lo que les voy a contar, es un curioso evento, que ocurrió hace más de 15 años, en el que la brecha de realidad y fantasía, se diluyó, y yo fui protagonista, la noche de un 21 de junio, en la bonaerense ruta 2, cerca de Dolores, realizando un viaje, que jamás hubiera querido hacer, me había llamado mi hermano, para decirme mediante evasivas, que nuestro padre estaba muriéndose, allí ocurrió, uno de los hechos, que crean la perplejidad antecitada, sucedió, mientras me encontraba solo, a bordo de mi auto, y tenía que tratar de llegar, lo antes posible a destino, como decía, mi hermano se había comunicado conmigo, a las 9 de la noche del día anterior, advirtiéndome sobre la gravedad, de la salud de nuestro padre, y la necesidad, de mi presencia junto a ellos, su llamada, me dio el escaso tiempo necesario, para armar un pequeño equipaje de ropa, y comprar poca comida chatarra, para calmar la ansiedad, no había tiempo para hacer un alto en el camino, logré salir del departamento, a las 10 y media de la noche, tras sacar al perro, dejar dicho al vecino del cuarto B, que iba a viajar, darle las llaves, para que llevara al animal, a hacer sus necesidades, dado lo impreciso, de mi estancia en Buenos Aires, avisar a mis jefes, que no estaría en la ciudad, por una emergencia familiar, y la irreparable, e improvisada, concatenación de ajustes, a un viaje imprevisto y repentino, en poco menos de una hora, ya estaba en plena ruta, viajando con el Fiat 147, en la oscuridad, de aquella noche de invierno, yendo a Buenos Aires, promediaba los 100 kilómetros por hora, poco menos de lo que el auto daba, como para llegar pronto, en aquel final de junio, no había demasiados autos viajando, y el frío de esa noche, hacía que los policías, de los puestos de idealidad, prefiriesen más, una cama caliente y prometedora, que el revisar la velocidad, con la que transitaban, los escasos automovilistas, de aquella gélida época del año, por lo tanto, en cuanto me colmaba la ansiedad, ponía más prisa, no mucha, la que un 147, tiene en sus posibilidades, en la marcha, para restar tiempo, no es de mis preferencias, movilizar el auto a altas velocidades, pero la situación apremiaba, es un accidente, había dicho mi hermano, sobre nuestro padre, un accidente, claro, siempre es ese el eufemismo, para decir que alguien, ya está muerto, o con la parca, afilando la guadaña, tras el difunto, presto a llevárselo, por suerte, no tendría que atravesar, ninguna gran ciudad, sino algunos pueblos, perturbados, por la ruta, que los molestaba, cada tanto, con algún coche, impertinente, fugaz y apurado, en casi la totalidad, del camino, el campo de la pampa húmeda, es predominante, hacia la medianoche, ya había avanzado, lo suficiente, como para saber, que llegaría a tiempo, para ver a mi viejo, pero en llantos, que intentaba reprimir, para no terminar en la banquina, ya me había resignado, a su muerte, mantenía las ilusiones, no me permitía, pensar en perderlo, pero mi espíritu cínico, desconfiado, irracional, ya lo daba por muerto, estaba invadido, por la pena, y pisar el acelerador, me desahogaba, cuando con mi hermano, lo acompañamos, en la intervención, por un bypass, hacia ya unos cinco años, papá nos decía, chicos, me van a tener, que soportar muchos años, más porque allá arriba, no me van a soportar, no sé si cocinan rico, ni si hay un rico tinto, van a terminar, creyendo ustedes, que soy inmortal, no perdí el humor, el inocente y el negro, ni en los malos momentos, había fumado, desde los trece, comido sin cuidarse, y bebido con gusto, en cada almuerzo y cena, dudábamos con mi hermano, si mantenía los cuidados, tras aquella visita al hospital, maniobraba sin mayores complicaciones, que intentar manejar, y alternadamente, pero en simultáneo, a lo primero, fumar y tomar, una botella chica, de gaseosa, comprada en una estación de servicio, mientras le cargaba nafta, al auto, antes de partir, al llegar al cruce de ruta, de muy buena iluminación, a mitad de camino, vi a una joven, haciendo dedo al borde de la ruta, ella se encontraba, abajo de una de las luces, de aquel cruce de ruta, que se hacía de empalme, debajo del puente, parecía ser una mochilera solitaria, al menos, eso era lo que se veía, aquel nocturno campo, estaba desierto, sin demasiados lugares, para esconderse, papá siempre había pensado, cuando viajábamos a algún lado, que si levantábamos a alguien en la ruta, terminaríamos de dos formas, con un cuchillo clavado en la espalda, y arrojados en una cuneta, si éramos pesimistas, o sin plata ni auto, siendo optimistas, pero la vi a la pobre chica allí, con ese frío que penetraba los huesos, casi indefensa, y sin que pareciera peligrosa, yo sé que por el aspecto, no se puede juzgar a nadie, pero, en esos escasos segundos, en que la vi, no me inspiró temor alguno, no encontré excusas, para no alcanzarla, siquiera un tramo, por lo que paré, para dejarla subir al auto, no dejó siquiera, que terminase de detenerme, cuando abrió la puerta, del acompañante, y subió, junto a su pesada mochila, casualmente, los dos, nos dirigíamos a capital, lo que le produjo, una aparente alegría, evidenciada en su sonrisa, no compartida, por mi consternación, intenté ser cordial, con mi pasajera, y le ofrecí algo, de la comida, que tenía en el asiento trasero, pero se disculpó, diciendo que ya tenía algo, en su mochila, por cortesía, le pregunté cosas de ocasión, supe que se llamaba Florencia, que estaba de mochilera, desde hacía varios meses, que desde bastante tiempo, no tenía lugar fijo, de residencia, porque en cuanto lograba, ahorrar dinero, en cualquier trabajo ocasional, que encontrase, se iba de ciudad en ciudad, con su mochila, a probar suerte, a otros lados, papá se está muriendo, y yo me pongo a conversar, con una mina, que levanté en la ruta, para alcanzarla a su casa, pensaba con remordimiento, y culpa, continuamos hablando, tonterías, no demasiado profundas, rozando la asquerosa, superficialidad, como lo son, las conversaciones, entre dos personas, que recién se conocen, mientras están esperando, que algo ocurra, en su caso, llegar a destino, en el mío, que mi viejo no muriera, cuando en una larga recta, sin mediar acto alguno, comenzó extrañamente, a hablarme con otra voz, más profunda, que no parecía ser la suya, en mi asombro, no podía dejar de mirarla, comenzó a usar, esa insólita cualidad parlante, para increíblemente, profetizar lo siguiente, pronto llegará el día, en que las penumbras, lo cubran todo, y la oscuridad, sea la reina, todas las personas, dormirán al instante, y entonces, los seres que habitan, en las más terribles, pesadillas de los hombres, saldrán a sembrar, el horror, entre los mortales, y despertarán, estas personas, de su pesadilla, aunque deseen, estar dormidos, y así poder salir, de aquella locura, del pánico, habrá suicidio, sin muerte, por todos lados, y la demencia, se apoderará, de quienes sobrevivan, pero no lo harán, por mucho tiempo, porque nadie, podrá hacerlo, aquella desquiciante locura, las tenebrosas, pesadillas, aliadas de la oscuridad, se saldrán, con la suya, por la eternidad, y se llevarán, consigo, a todos los mortales, el cambio, será repentino, y ocurrirá, en un solsticio, de invierno, en el que al amanecer, el día, y el anochecer, no existirán, y las dos noches, se toquen, por los tiempos, de los tiempos, será el comienzo, de la noche eterna, la más oscura, de todas las noches, vista por el hombre, y por los dioses, y para entonces, será demasiado tarde, y sobrevendrá, la última catástrofe, el final, del que nadie, se salvará, yo miraba, estupefacto, aquella chica, cuya actitud, y voz, habían cambiado, repentinamente, y sin aviso, alguno, iba a parar, el auto, para bajarla, mientras la refutaba, cuando ella, dio un grito, de aviso, señalando, hacia adelante, cuidado, con esa curva, es peligrosa, yo iba, a 110 kilómetros, por hora, sin mirar al frente, y al ver la curva, apenas pude salvar el pellejo, iba a agradecerle, más por su aviso vial, que por su advertencia apocalíptica, cuando vi, al volverme hacia ella, que había desaparecido, instantánea, y misteriosamente, las dos puertas del auto, seguían trabadas, y las ventanillas cerradas, frené bruscamente, en la banquina, y miré hacia atrás, no había nada, tampoco en el asiento trasero, ni en la ruta, ni en los campos, un gélido sudor, recorrió mi cuerpo, y como lo estipula, la ley, de todo cobarde, huí con el coche, a toda velocidad, sin mirar atrás, frené luego, en un destacamento, de la caminera, a la vera de la ruta, para revisar el auto, necesitaba saber, si realmente, estaba todo bien, y no había algo extraño, que delatar a la caída, de la mujer, mi cordura, aunque suene cruel, aún quería, que ella se hubiera caído, y fuera de carne y hueso, pero mi irracionalidad, sabía que en realidad, aquella mochilera, había desaparecido, por arte de magia, que su mochila, y cada parte ínfima, de su cuerpo, estaba infestada, de hechizo, de encantamiento, de sobrenaturalidad, buscaba en la razón, algo que refutara, mis miedos, mis fantasías, más siniestras, y me salvara de la locura, mientras revisaba, las puertas, y las ventanillas, salió del destacamento, un policía, que terminándose, de ajustar el cinturón, se acercó, lo debía haber despertado, al llegar, y no estaba muy en guardia, buenas noches, me dijo, pero al verme el rostro, me preguntó, qué pasa, que trae esa cara, se siente bien, en mi exaltación, dudé en contarle, lo ocurrido, y negué cualquier anomalía, hasta a mí, me costaba creer, lo que había pasado, pero necesitaba descargarme, y contarle a alguien, lo sucedido, por más que me tomase, como un loco, mentiroso, el otro, oyó con atención, mi historia, asintiendo, en cada particularidad, y preguntándome, cosas en detalles, superfluos, en cuando terminé, de contar todo, me sentí, más avergonzado, todavía, y para peor, recordé, lo de mi padre, y quise irme, lo más rápido posible, ni yo mismo, podía creer, una historia, tan inverosímil, para una mente racional, por momentos, pensé, que si mi psique, estaba alterada, yo estaba volviéndome loco, con resignación, esperé la burla del policía, aunque me vi sorprendido, mire, aquí entre nosotros, vio, no quiero que se sienta mal, pero usted, no es el primero, que ha visto a la piba, de la ruta, esa pobre chica, es lo que usted, piensa que es, unánima, sabe que día es hoy, 21 de junio, hoy se cumple, otro mes de su muerte, y en la mayoría, de los casos, solo advierte, a los conductores, de que tengan cuidado, con esa, la curva, que usted nombró, yo mismo estuve ahí, el día del accidente, ella falleció allí, cuando un conductor, volcó con el auto, que la llevaba, a pesar de que el que manejaba, llevaba cinturón de seguridad, se salvó, y tuvo unas heridas leves, la mochilera no la usaba, y salió despedida, por el parabrisas, murió instantáneamente, quizás eso hubiera podido, salvarle la vida, allí, en donde se desapareció, el espíritu, suele desaparecer, también en los otros casos, parece que se muestra, para prevenir, para evitar, más muertes absurdas, escuchó acerca, de la profecía antes, le pregunté, no, nunca, usted es el primero, que me la cuenta, espero que eso, si haya sido un mal sueño, creo que debería descansar, o al menos, tomar algo de agua, si quiere puede pasar, escuché atentamente, lo que dijo aquel hombre, me negué agradecido, a quedarme, pero cuando me iba, el policía me chistó, y me preguntó, qué sensación, me había dejado la chica, si me parecía ser, una buena o mala aparición, le respondí, que todo había sido, muy rápido, pero por salvarme la vida, no la consideraba mala, aunque como me daba, escalofríos, la profecía, que me había dado, me quedaba, una sensación, de que el mundo, que venía, estaba algo desajustado, mi abuela, Dios la tenga en la gloria, solía contarme algo, acá en el campo, cuando era pibe, dijo el policía, ella decía, que cuando alguien, demasiado joven, muere en un accidente, se considera, que lo hizo antes de tiempo, cuando no lo debía hacer, entonces, Dios le da, una oportunidad al finado, para que se reencarne, en el cuerpo de otro, que muera igual, pero debe ser antes, de que pasen tres años, si no, muere de una vez, y para siempre, entonces por ahí, a veces, en algunas zonas, hay accidentes, algo increíbles, hechos por ánimas, desesperadas, por volver a este lado, me decía la abuela, que estas almas apuradas, iban a parar al infierno, porque mataban, para volver a vivir, esta chica, hace siete meses, que murió, y a pesar de que, se les apareció, a varios automovilistas, a todos los alertó, en aquella curva, creo ahí, cierta bondad, pero a mí también, me huele un poco raro, lo de la profecía, no sé por quién, habrá hablado esta chica, si de parte de Tata Dios, o del malo, cree usted, que ocurra algo, de lo que predijo, este fantasma, le pregunté, sacudió la cabeza, negando, lo saludé, continué con mi viaje, sin dejar de pensar, en aquello, ni en mi padre, probablemente muerto, el shock, del trágico abrazo, con mi hermano, el funeral, de mi padre, el dolor, de la orfandad, y los trámites pertinentes, me la quitaron, de la cabeza, momentáneamente, pero ella siguió allí, como una sombra, que cabeza a cabeza, competía, con el fallecimiento, de papá, en los intentos, por evadirme, de la cordura, durante otros viajes, por ruta 2, la encontré, algunas veces más, en aquella ruta, a la fantasma profeta, una vez, cerca del bosque, que está casi llegando, a la comisaría, de dolores, la vi delante, de mi auto, parada, en el medio, de mi camino, y no frené, sabía, que era ella, y que no le haría, nada malo, si continuaba, otras veces, viajaba, quieta, y silenciosa, en el asiento trasero, del 147, y tan solo podía verla, en el espejo retrovisor, a pesar de su, supuesta bondad, no podía evitar, los escalofríos, cada vez, que me encontraba, con ella, varias preguntas, sin respuesta, me quedaron, desde entonces, porque el contarme, esa profecía, si es algo inevitable, un hecho, que de todos modos, ocurrirá, porque era yo, el destinatario, de parte de quien, profetizaba, esta muerta, quien le había dado, aquella revelación, porque se esmeraba, en salvarnos, en vez de poder, tomar nuestro cuerpo, y regresar al mundo, del que se fue, antes de tiempo, acaso había visto, algo terrible, o maravilloso, del otro lado, creo que no podré, responder, ni entender, hasta que yo, esté en el más allá, y pueda hacerlo, por mí mismo, todavía no ha pasado, nada de lo que, aquella aparición, me predijo, aún las sombras, no han caído, sobre nosotros, nuestras pesadillas, aún no han salido, a la calle, aunque, demasiadas muestras, andan sueltas, por ahí, pesadillas, demasiado humanas, que se ciernen, sobre nosotros, sin que haya caído, la noche eterna, igual, yo dejé, de apagar, la luz del baño, para que haya, algo de luz, en el dormitorio, y me cuesta, muchísimo, conciliar, el sueño, quiero contarles, algo más, me volvió a hablar, en uno de mis, últimos viajes, por ruta 2, y me dijo, que me iba, a dejar en paz, si contaba, esta historia, si había, oído receptores, que quisieran, abrirle, la puerta, les pido disculpas, por hacer, los cómplices, ahora ella, no se me va, a aparecer más, pero probablemente, esta noche, se les aparezca, a alguno, de ustedes, perdón, y y y y y y 1-5 La pop El mejor día de la semana Bienvenidos al mejor maquinando de la historia Bueno, muchas expectativas Después hay que hacerlo Ella lo tira No, dale, encárguense ustedes Escuchame, no, estamos hablando con la mona La mona, por suerte no venís el fin de semana No tenés que venir a conducir algún programa No, 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 pero ya tengo fechas Ya abrí la agenda ¿Son reemplazos? Sí, 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 la llevó a Caroga Weiler Un fin de semana, alguna cosita Bien, perfecto ¿Y qué haces vos un fin de semana? Cuando no trabajás Mirá, tengo temprano teatro Que voy a buscar a mi hija Y a la tarde vamos a algún café Hacemos alguna actividad Si pinta, estoy yendo mucho a bailar Ahora, ¿en serio? Que vengan en algún momento ¿A vengan dónde? Y me voy, no, quiero dar marcas No, pero ¿qué tipo de eventos? Todo, 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 este latino Manejo todo, todo Si hay show que me guste, voy Después de la conga estuvo en el Vélez Fui Fui, cinco de la mañana llevo a la casa Sí, qué bien El día anterior llegó a cinco y media Mira Y el día de la conga, el otro día Llegué a las tres, cuatro Todos los días, ¿viste? De gira ¿Y qué estás haciendo? ¿Abuela? ¿Qué estás haciendo a estas alitas? ¿Hola? ¿Por ahí pintó algún amigo? Una pausa de cuatro segundos Sí, ¿no? No fue ni siquiera una micropausa ¿No viste cómo pasó? ¿Una angelicidad? No, fue una pausa Alguien que lea el lenguaje no verbal Te dice que evidentemente Había información que no quisiste develar Sí No, 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 no Porque viste, todavía no somos nada Pero uno se encuentra con gente también Ah, es un título Que vuelva, Carlos Que vuelva Qué linda es esta Qué poca de abundancia Estás disfrutando, ¿no? Muy bien, muy bien Chicos, sí, pero no Te llueven No, pero a mí de todo De todo Pero bueno, con calma Tranque, yo no quiero nada serio Mirá, házeme caso No te pongas de novio No, es que no quiero ponerme de novio Házeme caso Bueno Manejá los tiempos Consejo, vende, para mí no tengo Manejá los tiempos vos Hacete rogar un poco Aparte, yo soy madre Es que yo me hago rogar demasiado Por eso, bueno Sí, ella se hace rogar demasiado Porque yo, ante todo Soy del campo No Yo este papel que hace Hay algo que escuché en el programa de Ronnie Hay algo que escuché en el programa de Ronnie Que no lo conocía yo Sí, cómo me quemaron, viste No estoy hablando de eso ¿Cómo qué? Porque yo acá En la noche paranormal Lo cuento tanto Que estoy solteroski Porque, viste, me llueve No, escuché otra cosa yo ¿Qué escuchaste, Héctor? Que estás Que te pregunto, Ronnie Cómo venías Y tiraste de pila total Peladita Pero usted ya sabe Delfín 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 o como dice un amigo mío Famoso en el espectáculo Paradita Sigue de largo Sabés que en una época Con mis amigas Le preguntábamos a las chicas En el boliche A qué grupo pertenecían Si a Aldo Rico Claro, por el formato Hitler No sé Ah, ok O el Che Guevara Y en esa época Se usaba mucho Hitler Sí, Hitler Igual no, no, no Nada La pista de aterrizaje Nada Así que vos, mona Beba, beba Aldo Rico No, beba, claro, beba Aldo Rico Puedo pedir No dejen nada O sea, porque es una cosa ¿Pero qué? Vos sabés que hay chicas Los otros días pendejas Me pongo muy aguda ¿Qué? Tira, bueno Que están volviendo los pelitos Quiero decirles Por dos temas, chicos Che Guevara Por el tema de que Las chicas, por ejemplo Dicen que es estar atada A un formato de la mujer Eso lo entiendo Eso lo entiendo Obvio, obvio Pero vos no sabés Los pelos, Héctor Más que vos en la jamba Por eso Lo que será la chuchi, ¿no? No, por eso A mí me da Abajo del brazo Pero porque no estoy De construido Tengo ese ojo No, porque tenemos que A mí también me choco un montón Pero lo recerebro Me parece espectacular A mí me da también Cosas mis propios pelos ¿No te gustas de pelo? No, me depido Te recorta, Héctor Para, escuchá, escuchá Aldo Rico ¿Hitler o el Che Guevara? No No, intermedio No entiendo Aldo Rico Que es pelado Claro Ah, ok Hitler que tiene El bigotito No, ni quiero imaginarme Con el bigotito Me da y me doy cosas Yo, no, no Normal, recortado No sé No queda Igual el nombre Pero donde tengo Donde tengo Che Guevara Es en el ano No No, porque no hay recorte No, porque no hay recorte Ahí, ya está Listo Soy una persona súper limpia Te podés pasar una máquina Usa el bidet Cada cinco minutos Vos sabés que Hablando de máquinas No, mientras que no Perdón, eh Pero mientras que no le exijas eso A tus señoras ¿Cómo? Que no le exija pelado Claro A la gente con la que estás ¿Qué cosa? Que no le exija Que esté delfín En el En el cupite Bueno, no quiero No quiero Me estoy exponiendo mucho ¿Ves lo que te decía el otro día? Termino diciéndote cosas Y pero está bien, Héctor Abriste Nosotros queremos Justamente Chicos Quiero contar esto Simona Tengo una colega Que está pasando una preocupación Porque ella está usando Esa feita Ah O sea, además de la protección Que quiere dejar Porque los pelos están para algo Chicos, protección Sí Yo, a mí no me gustan los pelos Espiritual Protección espiritual A mí no me gustan los pelos Tema aparte Pero toda la vida fui así Pero ahora ella Tiene un problema Que es muy rubia No digan que es más No, mentira Y no le toma la láser A mí no me toma Cuando tenés el pelo muy rubio No le toma Entonces está chileteando ¿En el ano? En el ano y en todos lados No, en el ano Son un poco más oscuros Son grises Sí, le digo No te hagas tampoco la fantasma No quería saber Eso no quería saber Le dije No te hagas la fantasma Porque todo rubio Esto me da más miedo Que todo lo que hablamos hoy Y saben, chicos Que está reatacada Por ejemplo Estamos trabajando juntas Y está Rascándose Que sea peor eso Porque no Porque el tema Se te encarnan Te da como una picazón En la piel Te hacen unos huevitos Y primero Hasta que sale el pelo Fuera de la piel Se te encarna Sí Pero bueno Le toma la Una sola conversación No, pero te quiero decir Las chicas están volviendo al vello Y hay muchos hombres Que no les gusta Y bueno La verdad Que No, puedo decir algo Yo no tengo depresión Que se compren muñecas inflables Va a parecer Porque si tenemos pelo Y me lo quiero dejar puesto Dejátelo Pero uno va a elegir A la que no lo tenga Y dejátelo Pero no Lo que quería decir es esto Antes de contar La programación de Finse Van Agra Pop Antes de eso Que no quede como Que estamos en contra del vello No, no Yo estoy a favor del vello Estamos a favor de la limpieza Claro Porque a mí lo que me da cosa Es que no esté aseado el tema Lo resto Pero no va de la mano El pelo El vello transpira un poquito más Exactamente Y requiere una atención especial Pero nosotros no bancamos El sobaco de ustedes con los pelos Yo no me lo banco Yo no me banco ni el mío Imagínate que me va a bancar El sobaco El sobaco La querida Mañana, sábado De 9 a 12 La agenda Menú pop Claro, con Luisito Pinedo Y todo el equipo Albor Norro y demás Después de 17 a 19 Full Monchi Con el querido Monchi Valestra que lo amamos Caro Weigler Temazos de 19 a 22 Temazo para todos Sí, sí, sí Gracias Gracias. Gracias. Gracias.